por altura todo lo que está pasando estamos en una situación de privilegio en cuanto yo en relación a otras personas claro siempre se agradece hay que estar aprovechando esa parte muy bien hola Paula también ya se lo voy a conectar Verónica bueno pues vamos a iniciar entonces bien pues muchas gracias por haberse conectado y darse este tiempo son tres horas algo extenso pero trataremos de hacerlo no hacerlo tan aburrido tan tedioso tengo un par de preguntas que necesito que me apoyen a contestarlas en un ratito o más y bueno de todas formas creo que siempre es bueno también escuchar de repente la experiencia que han tenido ustedes en el tema que vamos a platicar el día de hoy el tema de hoy tiene que ver o está pensado no es explicarles que trae la JS3 porque ustedes seguramente ya lo conocen ya saben que trae nuevas funcionalidades quizá otras no pero si quisiéramos dejarles a ustedes una guía de cómo consideramos que ustedes deberían adoptar esta guía para una actualización si no la han hecho también conocer un poco por qué puede ser varios casos y si ya lo hicieron pues también que nos puedan contar sus experiencias esta pequeña guía que nosotros les dejamos está enfocado más hacia el tema de la planeación hacia el tema de los puntos que hay que considerar antes de aventurarse a hacer esa actualización y bueno podemos entrar en algunos temas técnicos quizá al final no tantos para no bombardear con tanta información pero bueno sí ser rescatar varios puntos que consideramos muy importantes cruciales algunos y seguramente a lo mejor ya ustedes lo tienen en cuenta ya lo tienen en mente pero hay muchos otros compañeros que no esto lo hemos visto a lo largo de estas sesiones que hemos tenido todos los jueves cada 15 días cada 8 días cada semana preguntando en cómo hacer el update qué ventajas pudiera tener lo hemos visto también en los foros en el foro de PKP mucha gente todavía preguntando sobre cómo realizar esa actualización sin este pues sin tantos dolores de cabeza ¿no? entonces ese es el objetivo de la sesión del día del día de hoy voy a iniciar compartiendo mi pantalla y si me pueden nada más confirmar este que la puedan ver ok la veo perfecto ya ven al al búho este ahí está ¿verdad? sí perfecto muchas gracias bueno pues así es como normalmente me encuentro estas últimas semanas sentado con mi compo mi cámara y mis audios y así muchos de nosotros ¿no? que al final esta situación también creo que creemos muy importante para este tema de la actualización lo veremos porque más más adelante bien ¿qué es esto del tema de IFRIUM? son unos conceptos muy generales que nosotros hemos visto y que además encuentran en la documentación del mismo PKP no es que hayamos descubierto algo novedoso pero sí queremos tratar de digerir toda esa tanta información que hay de cómo actualizar el OJS hemos encontrado videos en YouTube la misma documentación del PKP en otros sitios exponen su experiencia de cómo actualizar las cosas que hay que considerar entonces hay bastante información que de repente pudiera ser un tanto aturdido a unos hablan de cosas técnicas totalmente o la mayoría habla sobre cosas técnicas pero creo que una buena planeación de ahí parte de todo de tener organizado las ideas tener claridad en los objetivos que la revista va a tener puede ser fundamental para una buena actualización una actualización con mucho éxito bien ahorita veremos cada uno de sus puntos de IFLE bien esto es un poquito de la historia que tiene que ver con el OJS3 rápidamente podemos ver que ya son cinco años en que la revista perdón en el que el PKP dio a conocer sobre la nueva versión del OJS3 en el 2015 se hizo la primera presentación de una versión beta a nivel software las versiones beta son versiones que no son confiables para su uso en línea en producción son unos primeros acercamientos de cómo el software está creciendo o naciendo por lo tanto pues no no es un software estable y mucho menos se recomendaba hacer el update aun cuando varias revistas dieron el brinco no sé no sé si se acuerden o escucharon ustedes en algún momento con algunos colegas cuando hicieron las primeras actualizaciones al OJS3 fue un desastre algunas revistas perdieron información otros marcaron muchos errores y cuando querían la documentación no había documentación todavía fue algo muy natural realmente es algo muy natural en todo software estas evoluciones y estos grandes cambios con cambios mayores que se le denominan pero desafortunadamente pues la primera versión del OJS3 que fue el 3.0 pues no este todavía estaba muy lejos no sabíamos que en 5 años después todavía vamos a estar preguntando cosas si es estable todavía algunas cosas no acostumbramos todavía no nos hemos adaptado totalmente entonces durante 5 años han pasado muchas cosas en el OJS3 en el 2016 eh voy a abrir bueno les puse estos enlaces la idea es compartir un poquito estas esta presentación más adelante y esta fue la primera eh publicación sobre el OJS3 hay una previa pero aquí ya hablan sobre un poquito el diseño que se esperaba para la versión eh 3 este fue la primera eh intento de mejora en la parte eh del equipo de trabajo en la parte del panel de control y pues si vemos una estructura diferente a la que conocemos del OJS2 una organización diferente pero todavía con muchas dudas este por delante no eh si alguien de ustedes en algún momento se topó con el uso del OMP esta era la interfaz el OMP es como el hermano del OJS ¿no? nada más que enfocado a libros entonces tomaron la idea eh del diseño del OMP para el OJS eh incluso muchas cosas se comparten el núcleo de los productos de PKP de OJS de OMP del Conference Systems eh del OHS y hoy en día el de el de Preprint Server también tienen un núcleo este en común entre todos ese software por eso el intento en ese tiempo de tratar de adoptar algo que ya se había eh desarrollado y trabajado era estaban buscándose ellos optimizar el tiempo el esfuerzo el trabajo eh retomando eh material de de otro software como es el OMP bueno eh este es el primer eh acercamiento pero se dieron cuenta que eh este diseño en la parte interna representaba todavía muchos mucho trabajo y mucho esfuerzo para la gente tratar eh de ir eh a un a un menú a una sección regresar volver a entrar volver a salir y estaban cayendo un poquito en lo mismo que la versión 2 fue entonces que ellos decidieron este cambiar este la estructura e incluso los colores los colores tienen un porqué en la en la documentación también en algún post que ellos publicaron eh mencionan este colores que tiene bueno la ayuda a esos colores es para una legibilidad este más clara incluso para algunas personas que tienen alguna deficiencia visual entonces el el OJS3 evolucionó no nada más en la parte de funcionamiento ellos estaban evolucionando también en la parte de hacer una plataforma más accesible hacia hacia las personas y bueno eso es lo que hoy ya se parece mucho a lo que conocemos hoy en día y finalmente pues partieron de este de este esquema ¿sí? en donde ya tiene una semejanza mucho mucho a la que hoy conocemos tenemos ya la parte los bloques de la parte izquierda el acceso rápido y el lado derecho estar ahí este trabajando muchas veces sin que la misma página recargue es decir sin tener que esperar que la página recargue otra vez para mostrar la información algunas cosas se hacen en ese en ese momento ¿sí? entonces este fue el primer acercamiento con el OJS30 la versión beta y este y bueno pues aquí ya hubo algunas experiencias que escuchamos hace algunos años cuando la gente se quiso actualizar de forma inmediata pues encontraron todavía muchos muchos inconvenientes técnicos puesto que no no tenía todavía esa madurez ni ni esas pruebas que hoy en día ya se tienen ¿no? la adopción era muy poca poca gente estaba actualizando o instalando por lo tanto no se sabía o la base de conocimiento de cuántos errores pueden surgir o qué errores están surgiendo este no tenía todavía un no estaba consolidada bien durante durante el 2016 ellos lanzaron una pequeña guía una recomendación de cuándo hacer la actualización ellos empezaron a recibir mucha información sobre es que no 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 funciona tengo muchos errores en la base de datos tengo muchos errores perdí información entonces ellos trataron de dar una explicación o tratar de decirnos esperen ¿no? todavía estamos trabajando todavía hay muchas cosas por hacer este y esto irá irá mejorando ¿sí? pero lo más importante de aquí es que la gente ya se preguntaba ¿y qué va a pasar con el OJS2? en ese momento pues la mayoría estaba todavía en una versión 2 y al día de hoy todavía mucha gente se pregunta si va a desaparecer en ese 2016 todavía se había anunciado que el OJS3 pues va a haber un mantenimiento al OJS2 hasta que la versión 3 no sea totalmente estable ¿sí? pero el mismo equipo que está trabajando en el 2 de forma la inercia los va a jalar al 3 para irlo mejorando actualizando haciéndolo más estable por lo tanto el tiempo de atención la dedicación que se le va a dar al OJS2 fue disminuyendo va disminuyendo cada vez más y hoy en día si nosotros podemos entrar al foro de PKP donde la gente pregunta sobre errores del OJS si si tratamos de leer las las últimas solicitudes de soporte en su mayoría tienen que ver con OJS3 errores del OJS3 cómo actualizar este cómo cómo migrar el diseño en fin tiene todavía si hay algunas cosas del OJS2 pero son muy pocas las sesiones las sesiones que nos han acompañado ustedes los días jueves escucharán o habrán notado que la gente en su mayoría pregunta sobre el OJS3 y esto es nuevamente por algo muy natural el software ha ido evolucionando ha ido actualizando y por lo tanto el mantenimiento que se le da al OJS2 el soporte ya es mínimo sacan todavía de repente algún parche alguna actualización ya muy de vez en cuando pero la última versión del OJS2 no recuerdo si fue este año pero ya tiene unos meses sin embargo el OJS3 cada dos meses cada tres meses se están sacando una nueva una nueva versión ¿sí? normalmente se corrigen errores de seguridad este es muy muy normal todavía eso pero pero bueno así es un poco el día a día del OJS y cómo ha ido evolucionando del 2000 del 2015 en el 2017 se liberó la versión 3.1 finalmente pudimos nosotros tener una versión más estable con una con una buena guía técnica unos buenos pasos de hacer la actualización ya no se perdía la información que era lo más importante hasta ese bueno de hecho todavía hoy lo más importante es no perder nada de información de lo que se viene trabajando antes en la versión 3.1 al menos en nuestra experiencia fue que pudimos ver ya una migración un tanto más transparente el trabajo manual que era para corregir algunas cosas se redujo muchísimo y bueno pues empezaron a meter otras otras funcionalidades por ejemplo como la personalización de los menús en donde ahorita ya podemos crear nuestros propios menús los podemos mover organizar ocultar poner tenemos tenemos ya una mayor independencia con todo eso ya habían pasado dos años si se dan cuenta ya en el 2015 al 2017 ya habían pasado dos dos años ¿sí? bien en unos minutitos voy a dar respuesta a unas preguntas que nos han enviado por el chat entonces ahorita ahorita llegamos a ellas ¿sí? gracias Dago en el 2018 con mucha más confianza el PKP publica como cinco pasos ¿sí? en el plan de actualización para para tu revista es un poquito al al ifrio que tenemos hoy en día que son como unos cinco pasos a considerar solo que en este en este sitio todo está en línea todo lo pueden acceder en cualquier momento de hecho yo les puedo aconsejar si se pueden suscribir a las redes sociales del PKP se van a enterar de cosas muy muy interesantes y en ese en ese entonces en el 2018 ya con más gente solicitando mejoras del OJS3 teniendo más solicitudes de incorporación al OJS3 el equipo de PKP publica una pequeña guía un plan de cinco puntos que debes considerar para actualización ¿no? este pues al final la verdad es que cada revista puede adoptar N puntos ¿no? tres cinco diez yo voy a presentar siete más adelante y les voy a explicar por qué pero bueno estos cinco pasos creo que son la base de hoy en día de cualquier actualización no nada más del OJS en cualquier software son pasos como muy generales muy básicos pero realmente importantes para tener éxito en la actualización bien no voy a leer todo este este texto pero este material se lo vamos a hacer llegar a ustedes para que puedan después muy fácilmente con estos enlaces estos naranjitas son enlaces cortos para ir directamente a la página ¿no? entonces aquí habla sobre cómo actualizar cómo se han las primeras actualizaciones de un OJS 2 al 3.1 en ese entonces vienen cosas técnicas este video por ejemplo es totalmente técnico es una buena guía muy confiable porque además quien lo publicó que es Alex Smetcher es quien lleva todo el proyecto de OJS en el PKP es el el jefe de jefes y él hace unos unos ejercicios en su equipo de cómputo de cómo ir actualizando algunos tips técnicos posibles errores posibles bueno soluciona esos posibles errores es un video de unos 15 minutos que si dentro de la gente que ahorita nos está escuchando hay gente técnica este video es bastante bastante muy bueno y muy muy didáctico bien entonces bueno aquí ya ya se acentuó o ya se podía ver una un esfuerzo más para que la gente pudiera hacer la actualización de forma autónoma al día de hoy no puede ser todavía tan fácil algunos softwares por ejemplo nuestro sistema operativo llámese linux windows mac bueno sobre todo windows y mac es muy fácil poder actualizar el sistema operativo con cualquier clic 2 3 5 10 clics todo se actualiza el OJS no todavía necesita conceptos técnicos todavía necesitamos apoyo de algún especialista en informática para poder llevar a cabo esta parte ha habido intentos por ahí en alguna parte de ley que se está trabajando en un se le llama no recuerdo la palabra en español pero es un wizard es como un asistente que te va a ayudar por medio de clics actualizar tu OJS no sé si sea tan fácil de repente algunas cosas si se necesitan un poco más entrar directamente al servidor pero bueno al día de hoy creo que el actualizar un OJS3 es todavía más fácil hay más documentación mucha más experiencia en esto entonces el resolver problemas con el update hoy en día es más más fácil bien en el 2019 se libera la versión 3 3.1.2 y bueno pues tiene algunas mejoras considerables en el tema del funcionamiento del diseño pero algo que ellos destacan en esta versión 3.1.2 es que han incorporado un un reporteado un módulo de estadística interno no es externo no lo ven a cualquier gente solamente el equipo editorial en el cual podemos ver el comportamiento de los artículos dentro del OJS ¿no? este componente pues lo hizo bueno lo hizo en la Universidad de Minnesota en la biblioteca pública y lo compartieron al PKP ¿sí? este componente ustedes lo pueden ver a partir de la versión 3.1.2 ¿no? es precisamente lo que estamos este lo nuevo que hubo en el 2019 el año el año pasado y este componente se encuentra en la parte del administrador a ver si no tarda mucho aquí está acá si yo entro a una de las revistas en estadísticas aquí está este componente es muy bueno nos da detalle sobre la vista de los resúmenes sobre cada uno de los comportamientos de los textos completos de este artículo ahorita solo tengo uno porque es un ojo test de pruebas pero podemos ver este reporte por ejemplo me lo da del último día del 24 de abril al 24 de mayo pero si yo lo obtengo del último año la gráfica cambia pero ya nos da el comportamiento de todos los meses y estos números van aumentando entonces imagínense contar ya con una estadística interna que nos pueda decir un poco más el comportamiento de cualquier trabajo que se ha publicado son de los grandes avances que yo considero muy importantes es la explotación de los datos lo hemos repetido en muchas sesiones el OJS recopila información en todo momento en todo momento recopila datos el tema es que no hay una forma no hay herramientas de repente tan naturales y tan transparentes para poder explotar esos datos bueno pues ya la incorporación de otros proyectos de otras instituciones de otras bibliotecas de otros programadores incluso a nivel mundial que no tiene nada que ver con el proceso editorial ni tienen que ver con este con la parte académica pues están contribuyendo en la parte tecnológica entonces dentro de lo importante en la versión 3.2 del año 2019 es la incorporación de este componente de estadístico y también por ahí en algún momento si lo han visto hay un plugin llamado Paper Boss Paper Paper Boss a ver si lo encuentro rápido y lo que hace este Paper Boss es sacar métricas alternativas con el uso del DOI y nos da resultados como el comportamiento en Twitter que hubo en esa revista del comportamiento que hay en Wikipedia y otras y otras fuentes pero este solo funciona a partir de la versión 3.1.2 versiones atrás no 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 funciona y obviamente que tengan DOI sino tampoco puede hacer el trabajo de las estadísticas alternativas entonces en el 2019 creo que también dieron un gran salto puesto que incorporaron otros proyectos y otras funcionalidades para hacer un OJS todavía mucho más fuerte más robusto y funcional para el editor ¿sí? hoy en día el OJS3 ya no solamente es para llevar la gestión editorial y mandar correos y dar seguimiento hoy nos puede dar información de hábitos de nuestros usuarios de los lectores comportamiento de nuestra revista de dónde nos está consultando la revista de qué país desde qué dispositivos está consultando ¿sí? el tiempo bueno todo esto con ayuda de muchas otras cosas pero todo es gracias a que el código al software siguiendo la filosofía del acceso abierto se puedan incorporar otras herramientas entonces pues ya OJS3 no es un gestor editorial nada más ya es una herramienta totalmente que controla los procesos de publicación editorial de visibilidad que hoy día nos puede dar o puede proveer todavía unas funciones para acercamiento con los lectores nos permite saber el comportamiento de nuestra propia revista que hace tiempo todo se llevaba en Excel muchos de ustedes cuando hacían los reportes anuales o para algún determinado tienen que reportar algo pues sacábamos el Excel y hacíamos las cuentas los filtros y decíamos pues hoy tenemos 300 dictaminadores ¿no? 200 autores pero este pues la la información de repente o no estaba actualizada o a lo mejor sí pero se involucraba todavía un esfuerzo más ¿no? todo esto se puede obtener desde el OJS todo 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 el tiempo incluso el tiempo promedio que ustedes tardan desde desde que reciben el artículo hasta que se publica se pueda obtener ¿sí? si necesitan ustedes llevar todo el proceso editorial en el OJS para conocer desmenuzadamente toda esa información ¿no? este pero bueno eso es otro tema el hacer uso del OJS 3 este bien entonces bueno ha sido ha sido un poco la evolución del OJS 3 desde el 2015 hoy en el 2020 liberaron la versión 3.2 y también en este en este post hablan sobre estaba planeado en el 2019 a finales del 2019 intencionalmente ellos trataron de de retrasar esta publicación bueno esta liberación del OJS 3.2 porque querían también hablar sobre el tema del PKP Preprint Server no sé si lo han escuchado que es el Preprint Server ese software que en conjunto entre cielo entre cielo y PKP se desarrolló un software parecido parecido al OJS la estructura el diseño es muy parecido pero está enfocado exclusivamente para Preprint ¿sí? en este momento no está integrado todavía al OJS que para futuro esa es la idea que la gente pueda publicar o pueda enviar sus aportaciones aún al servicio de Preprint que pase por todo el proceso que deba pasar y en algún momento en algún punto ese trabajo ya aprobado y demás se pueda ir directamente al OJS ¿no? de momento no funciona así de momento todavía son entes aislados pero contar ya con un servidor un servicio de Preprint está totalmente ni puesto en duda ¿no? el hacer que la investigación no tenga que esperar todavía la publicación y que se pueda publicar lo más pronto posible bueno pues hoy lo vemos con el tema del COVID ¿no? el COVID-19 cuán importante es conocer rápidamente sobre un tema en este caso sobre este virus ¿no? que hablando con otras personas en el ámbito de las revistas tiene también como sus puntos que hay que cuidar ¿no? el tema de los derechos de autor el tema no sé si de plagio pero sí de poner rápido sin una revisión una 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 determinación experta que tanto pudiera funcionar ¿no? pero bueno seguramente son cosas que se irán ajustando conforme se vaya avanzando entonces este es un poco de la historia del OJS3 son cinco años que han pasado desde que se publicó cinco largos años que hay muchas experiencias buenas los últimos años pero un tanto malas ¿no? al inicio y creo que esas experiencias sirvieron para mejorar esta versión que hoy conocemos bien nos pregunta Dagoberto para cerrar este tema de las actualizaciones ¿no? nos pregunta dado que el OJS3 tiene una actualización constante ¿cuál sería la mejor forma de actualizar instalando o instalando el complemento y el upgrade o dando git? bueno lo que ellos incluso recomiendan en la parte oficial este es directamente desde desde línea de comandos este el utilizando el uso del del complemento ¿no? entonces este tiene que ver también yo creo con ciertas políticas internas o políticas institucionales de la revista tampoco es recomendable estar actualizando todo el tiempo en este año han salido creo que tres actualizaciones cuatro actualizaciones y es muy difícil hacer una actualización organizar a la gente planearlo como para estar haciendo tantas ¿no? pero pero bueno yo ahorita sugeriría estar esperando a que esta versión 3.2 madure también porque también hubo otro cambio no tan grande como del 2 al 3 pero si ha habido varios cambios internos en donde incluso la organización de los menús volvieron a modificarlos volvieron a hacer ajustes y este y de repente uno uno se pierde otra vez en donde se encuentran las opciones o ciertos herramientas que ya tenemos bien identificadas y bien localizadas ya no la podemos ver tan fácilmente ¿no? hay que estar investigando entonces yo sugiero que ahorita aquellos que están en el 2 la versión 3 de la JST2 a la JST3.2 vendría muy bien los que están en el 3.1 ¿por qué nos esperan al menos este año? bueno ya lo que queda del año es un poco más de medio año y quizá planear algo para el siguiente bueno ahora el tema de IFRIO son cinco aspectos muy generales no son los más importantes pero sí por los cuales el OJS3 a mi punto de ver ha hecho que la gente decida por cómo o por qué actualizarse la parte de la edición web voy a pasarme a mi OJS3 de prueba que tengo por acá la parte de la edición web en donde habla sobre el que está orientado a una publicación o a lo que hoy normalmente conocemos por ejemplo como un un editor web cuando redactamos un correo electrónico cuando estamos posteando en algún blog tenemos ese pequeño editor web que ya los que tienen un poco de experiencia con el OJS3 verán que dio también un cambio este es mi editor web en donde tengo algunas otras herramientas de formato no suele estar todavía todo completo todavía creo que carecemos de algunas herramientas como viñetas alineación formato del texto colores este editor web todavía no es del todo completo sin embargo si es mejor que lo que veníamos trabajando en el OJS2 dentro de los beneficios dentro de las mejoras que ellos dan a conocer dentro del OJS3 uno de ellos es precisamente este editor web esa es una y la segunda es que ahora podemos estar nosotros capturando la información de la misma sección en un solo momento en un solo en una sola página ahorita yo tengo dos idiomas español e inglés y por lo tanto el pie de página o el cintillo legal como si lo conocemos normalmente ahora lo podemos colocar al mismo momento anteriormente en el 2 teníamos que capturar primero un idioma cambiar el idioma del formulario para hacer la captura del segundo idioma y si teníamos tres o cuatro teníamos que repetir el proceso tres o hasta cuatro veces además esa parte se conocía muy poco muchas revistas que vienen del 2 tienen la impresión que en el 2 jamás se podía poner textos en un idioma y en otro encontré muchas revistas en donde la cerca de estaba el español y abajito inmediatamente el inglés porque la gente desconocía de repente cómo coloco un idioma o cómo hago para no colocar los dos idiomas o tres idiomas a la vez el OJS2 no lo hace si lo hacía simplemente no era tan fácil hacerlo o no estaba tan visible hacerlo pero si podía si lo permitía hacer bueno ahora en el 3 tratan de hacer que toda esta parte sea mucho más fácil para quien esté actualizando contenidos en la revista si en un idioma o dos idiomas este editor web lo que nos permite ser mucho más transparentes más ágiles aprovechar más los tiempos y hacerlo en una sola vez en tantos idiomas nosotros este tengamos disponibles ¿no? Sí Carlos en el chat nos comenta que se puede dar el formato de texto en HTML y queda mucho mejor y más profesional es correcto aquí nosotros podemos colocar este alguna lista ¿no? este aquí por ejemplo puede ser no sé o algunos enlaces que podemos dar o podemos publicar hacia otros hacia otros lugares ¿no? por ejemplo el enlace de publicaciones este el sitio web institucional ¿no? este no sé la parte también el repositorio por ejemplo ¿sí? el tema es que en este momento no tengo yo un un botón para hacer esto en forma de lista entonces ¿lo podemos hacer con HTML? sí podemos nosotros editar el código y hacerlo HTML el inconveniente es que pues no todos de repente tenemos ese conocimiento en HTML ¿no? este entonces necesitamos apoyo de alguien para que lo haga en versión HTML pero sí está listo ya ¿no? es decir si no está del todo fácil para poderlo hacer este ahora habrá que buscar la forma de hacerlo este fácilmente ¿no? bien entonces esas son partes de las mejoras que se tiene ahorita por ejemplo aquí website ¿no? el inglés el repositorio ¿no? las revistas ah bueno siguiendo el tema de arriba ¿no? este no sé ¿no? podemos tener en esta misma pantalla dos o tantos idiomas nosotros necesitemos y la edición trata de ser fácil aunque sí creo que carece todavía de algunas este funciones ¿no? y si lo veo en mi sitio pues ya aquí está rápido ¿no? incluso en algunas páginas ahí mismo cuando estoy logueado yo en el OJS no necesito entrar directamente a profundizar tanto en algunos sitios tengo este lapicito que dice editar y al dar clic en editar me lleva directamente a la parte donde yo necesito hacer la captura ¿no? entonces tratan de hacer un un editor o que la edición web sea mucho más fácil que no tengamos que aprendernos tantos pasos para estar colocando cierta cierta información bueno esto es lo que tiene que ver con la edición web el flujo de trabajo pues es el flujo de trabajo que nosotros conocemos hoy en día de manera normal solo que han incorporado otras funciones como lo son los componentes y el publisher library ¿sí? que es como la biblioteca este digital ¿y estos para qué sirven? bueno los componentes cuando nosotros hacemos un nuevo envío podemos determinar qué tipo de documento el usuario va a seleccionar lo voy a pasar a español si es este un texto del artículo este que normalmente aquí de repente las traducciones también este nos suelgan una mala pasada recordamos que la traducción de la JS todavía tiene mucho por mejorar pero ya está muy casi completa todavía algunos elementos que faltan por traducir pero bueno aquí el tema de componentes es que el usuario puede subir una variedad de diferentes archivos no todos pasan como un texto completo para saber el tipo de elementos que yo estoy subiendo lo más rescatable de todo esto es el tema de la biblioteca digital que va un poquito asociado a la pregunta o al comentario que hace Jun Nguyen Jiménez en el editor web requiere de la posibilidad de adjuntar archivos es correcto los que ya tienen un poco de experiencia con el OJTC3 el adjuntar archivos ahora en los correos electrónicos ya no es posible antes cuando trabajamos en el 2 y pasábamos de un dictamen o mandábamos el acuse final a nuestro revisor o dictaminador ahí podemos adjuntar una constancia una carta un diploma un archivo muy fácilmente se adjuntaba y se enviaba esto pasaba en cualquier lugar que queríamos mandar nosotros un correo electrónico hoy en día esto ya no es posible el adjuntar archivos en un correo electrónico no ya no como ahora adjuntamos las constancias o los diplomas o un archivo para esto se incorpora esta parte de la biblioteca editorial en donde nosotros podemos añadir archivos por ejemplo este capítulo 1 sí es chapter bueno sólo es un ejemplo sí qué tipo de documento voy a subir si es para marketing si es sobre permisos si es un informe o es otro tipo de documento yo lo que quiero subir ahorita es una pequeña guía un pdf nada más bien voy a seleccionar el archivo por aquí está el capítulo 1 digo que es de acceso público y guardo qué es lo que hice acabo de subir un archivo a mi ojs en donde si yo lo publico por ejemplo lo voy a poner en el pie de página este aquí lo puse al revés voy a poner introducción a ojs3 y puedo pegar directamente la url del archivo que subí a mi biblioteca digital bien esta información va en español y guardo si yo voy a mi ojs tengo aquí un enlace y al darle clic me descarga mi pdf estos archivos que de repente necesitábamos anteriormente necesitábamos ayuda de un one drive de un google drive para subir archivos guías normas alguien colocaba ahí las políticas las guías de estilo de la revista no era fácil poder subir archivos que se necesitan de alguna descarga o la carta la firma de cesión de derechos algunas revistas dicen ¿dónde pongo este archivo? entonces había que hacer uso había que recurrir a un servicio externo o decirle al de cómputo oye necesito tener esto en el servidor entonces el técnico tenía que entrar al servidor subir el archivo y ese enlace dárselo a la revista para que yo lo pudiera publicar es decir necesitábamos de un ente externo para poder subir archivos de este tipo ahora en estas versiones ya no ya la JS trae un gestor de archivos muy fácil de utilizar a mi forma de ver en donde podemos utilizarlo para colgar cualquier tipo de documentos no se soluciona el tema de las constancias que nos pregunta Junwen porque imagínense estar subiendo una constancia por cada revisor uff sería una biblioteca enorme pero se le da salida es una posible opción darle salida en ese en ese tema el otro es el tema de las discusiones dentro del proceso editorial ahora hay discusiones lo veremos un poquito más adelante y ahí podemos ir juntando los archivos bien ahora bueno ese es el tema que tiene que ver con el flujo de trabajo los roles de usuario ahora los roles de usuario se pueden personalizar anteriormente por ejemplo un editor de sección no sé si lo recuerden el editor de sección o el editor temático podía ver desde la revisión la parte de edición y todo todo casi todo el proceso solamente del trabajo que le era asignado bueno en el OJTS2 podemos ya decirle al editor de sección o temático no a ti únicamente te toca la parte de la revisión y emitir una recomendación nada más además yo voy yo el editor el jefe soy quien va a emitir la decisión la decisión final esto lo podemos hacer en la parte de tareas en esa parte de los roles y el editor de sección con estas casillas podemos decir indicarle en este momento y por defecto el editor de sección entra a todos los puntos del proceso desde que llega el archivo un manuscrito podemos decirle tú no vas a entrar a la parte de envíos ni a la parte editorial ni a la parte de producción te vas a quedar únicamente en la parte de revisión y solamente de los trabajos que tú tienes asignados en la parte de revisión entonces podemos ir ahora personalizando todavía los accesos que no todos entrena toda la información esto puede funcionar para aquellas revistas donde sus políticas y la forma de trabajar se guíe por esa forma o crear un nuevo rol yo tengo un rol que es un asistente que me ayuda para nada más revisar el pdf final bueno ese nuevo rol yo le voy a poner un nombre específico asistente por ejemplo asistente de pdf por decir algo este asistente pdf y a este nuevo rol que me lo manda hasta ah bueno aquí le dio permiso de tiene el el permiso padre digamos o puede heredar ciertos permisos de la persona a quien yo le haya indicado si yo creo si yo le digo que esta persona únicamente va a heredar algunos permisos de lector de sección o de ayudante de producción o del autor lo puedo hacer entonces según los permisos yo puedo decirle vas a pertenecer al autor o tu nivel de permisos principal es autor pero únicamente vas a estar enfocado a la parte de producción entonces ya no solamente hay ciertos permisos los 7 8 permisos o roles que conocíamos anteriormente podemos generar un sin fin podemos quitar todos y quedarnos con 3 la flexibilidad de los roles en este punto del OJS considero genial ya ahora la revista puede tener un control total sobre los accesos sobre las personas que pueden entrar que no pueden entrar que si pueden hacer que no pueden hacer este tema de los roles también considero algo muy importante la interacción con los usuarios que es lo que yo les decía hace unos minutos es que ahora pueda haber una interacción entre el editor y cada uno de los participantes en este ejemplo que hice hace ayer me parece pude crear una discusión y en esta discusión mantengo una comunicación directa con el autor únicamente con el autor si yo tengo revisores los puedo incorporar o puedo no incorporarlos puedo mantener una discusión con el autor otra discusión con los revisores y mantener o establecer una forma de comunicación más directa que se queda además todo registrado en el OJS se queda una bitácora de todo esto y aquí me permite intercambiar otros la idea es que todo se centre aquí que dejemos ya el tema del correo electrónico ya no tendría por caber un correo electrónico donde yo le pida al autor la nueva versión donde él me diga cómo hago los cambios ya hice los cambios que todo se puede estar centralizado se puede estar centralizado aquí y en esta parte Junwen es donde en las discusiones puedes tú adjuntar archivos entonces esta discusión tú la puedes entablar con cada uno de los revisores y al crear tu discusión tú puedes crear tu 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 asunto porque al final todo eso se va en un correo electrónico puedes crear tu asunto aquí el agradecimiento por haber participado en el trabajo y en adjuntar archivos tú puedes subir aquí tu este tu constancia ¿no? tu carta o tu este tu diploma que tengas para ese ese revisor ese dictaminador tienes que hacer esto por cada uno de tus dictaminadores que que trabajaron en tu este en el en el manuscrito ¿no? entonces son las dos formas en cómo hoy en día podemos hacer uso de adjuntar archivos por medio de la biblioteca pública digital de los JIS y por medio de los las discusiones que también esta parte ya veo varias revistas que lo están incorporando para saber este cómo hoy los dictaminadores se valoran un trabajo este en fin ¿no? tiene es otra de las tantas funciones y y buenas este aciertos que coincidieron dentro de este OJS y por último el tema de la usabilidad que que sería como el último aspecto el mismo PKP que nosotros también este apoyamos en están como los cinco aspectos generales del por qué migrar al OJS3 por qué hacer la actualización del OJS3 tiene que ver con la usabilidad el diseño web y el uso de plantillas ¿sí? hoy el OJS3 incorpora diferentes plantillas para una vista totalmente diferente de nuestro contenido ¿sí? este es nuestro OJS3 sin diseño o el diseño por defecto como quieran ustedes verlo cuando hacemos la instalación de un OJS3 o cuando actualizamos un OJS3 este es el diseño por defecto pero ahora podemos nosotros cambiar voy a pasarme como un gestor de revista para trabajar ya el tema este de la personalización bien ahora podemos incorporar plantillas o temas que OJS le llama temas en este momento yo tengo el tema por defecto pero puedo cambiar a un tema llamado Health Sciences actualizo y si yo veo mi sitio esta es la nueva estructura o la nueva plantilla de mi OJS3 cambiaron los colores cambió la organización ahora la portada está del lado izquierdo con la descripción del mismo número del lado derecho si yo entro a ver un artículo así es como veo la ficha ¿no? puedo tener la biografía del autor o autores el lurky direct muy visible palabras clave como citar algunas herramientas para compartir el componente donde me asocia artículos del mismo autor ¿sí? esta es la plantilla Health Sciences y podemos nosotros estar cambiando la plantilla conforme lo vayamos necesitando obviamente hay que hacer como un plan para que esto no 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 este resulte en un en un inconveniente porque recuerden que este OJS está en producción está en línea ¿no? entonces podemos nosotros por ejemplo ahora tomar esta plantilla de Classic le doy guardar y mi apariencia del OJS cambió otra vez ¿sí? la portada se fue a la derecha la descripción a la izquierda ahora tengo por columnas las los artículos no todo no todo en vertical puedo ahorrar espacio y esta es como vería yo un un este la ficha de un de un texto ¿no? los los metadatos ¿sí? la biografía del autor ahora los los bloques están del lado izquierdo en fin el pie de página o los bloques laterales me los pasó a la parte de abajo además tengo aquí todo mi este mi pie de página que ya había yo previamente configurado entonces el diseño web la parte de navegación también cambió muchísimo también algo muy importante para para los nuestros lectores porque ya hoy en día muchos nos leen dispositivos móviles el OJS2 no se adaptaba a dispositivos móviles se veía muy feo letras muy chiquitas la disparidad en los textos había textos chiquitos medianos grandes y era toda una revoltura en el OJS2 que a veces resultaba realmente muy problemático estar leyendo cosas muy pequeñas en dispositivos móviles peor todos hacían más compacto bueno ahora estas plantillas esta tecnología ese desarrollo hace que todo se pueda ajustar a los dispositivos móviles no todas las plantillas funcionan al 100% eso sí que quede que quede claro el hecho de tener OJS3 no me garantiza que en mi revista se va a ver bien en un dispositivo móvil no trabaja mucho en eso podrá verse un 90 o 95% bien en un dispositivo móvil habrá otras cosas que habrá que ajustarlas de forma manual con un técnico pero es un brinco totalmente es un brinco para esta esta parte bien y bueno estos son como los cinco aspectos importantes que consideramos platicar el día de hoy vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con el tema de la actualización pero si creemos que lo poquito que pude mostrarles ahorita facilita mucho las cosas la comunicación con la gente ser más autónomos no depender de una persona técnica para subir archivos por ejemplo el diseño web también se puede trabajar fácilmente el editor web como lo mencionaba hace rato Carlos nos hace dar un OJS mucho más profesional si necesitamos un conocimiento técnico en HTML pero ya el PKP va reduciendo esa brecha entre la persona y lo técnico entre nuestros conocimientos en la parte académica de procesos editoriales y todo lo que tiene que ver con XML HTML hojas de estilo y cosas de repente un tanto extrañas o desconocidas para muchos entonces creo que son de lo más relevante que podemos destacar el por qué decidir actualizar a un OJS3 fuera de que el proceso editorial sigue manteniéndose igual el proceso editorial no cambia tienen que hacer lo mismo recibir el documento e invitar a revisores esperar la dictaminación eso no cambia si cambia un poco el trabajo en cómo ustedes ahora pueden publicar los contenidos con mayor facilidad cómo ahora sus usuarios rápidamente pueden acceder a la información esas son de las grandes ventajas que ahora trae esta versión del 3 bien voy a dar respuesta a unas pequeñas preguntas para cerrar esta primera hora que me han hecho en el chat María Madera nos pregunta si del OJS248 bla 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 hacia el 3.2 se debe ir haciendo la migración de versión en versión hasta llegar a 3.2 o se hace directamente desde la más viejita a la más actual lo recomendable es que lo hagas directo si hay una línea lo podemos ver que al final un poquito sobre cómo actualizar de una versión OJS2 a la 3 en una línea de comandos el inconveniente que hay con esto es que si tú ya pasaste si tú ya dejaste pasar muchas versiones es muy probable que esa forma de actualizar no te funcione depende de la cantidad de metadatos que tengas de artículos publicados depende de este de la configuración incluso de algunos servicios de tu servidor a nivel servidor no del OJS este puedes tener resultados sorpresivos e inconvenientes lo ideal es que lo hagas en un solo paso si encuentras error empezar a corregir uno por uno si en algún momento todo eso te vuelve un poco se te complica mucho quizá debes tomar el camino más largo que es ir a la siguiente a la siguiente a la siguiente a la siguiente para que paso a paso todas esas adecuaciones se vayan haciendo con total calma sin ningún tema que conflictúe otras dependencias ¿no? como el volumen de información como los servicios la versión del PHP no sé qué pero depende más bien este de tu situación actual de la revista ¿no? de PKP tanto como nosotros hemos optado más o menos así ha sido nuestra forma de trabajar ¿no? nos vamos por la directa si funciona pues ya todos contentos pero si no hay que ir paso a paso ¿no? bien Dagoberto nos preguntaba ¿dónde quedó ahora la parte donde se ponían las políticas derechos de autor código de ética y demás información de la revista? ok toda esa información cuando ustedes migran de 1JS2 a 1JS3 no se pierde nada bueno este depende como hicieron la actualización pero no tiene por qué perderse nada ya no hay haciendo las cosas bien siguiendo la receta este al pie de la letra no tiene por qué perderse nada toda esa información eh la pueden encontrar en ajustes sitio web menús de navegación aquí van a encontrar todas esas páginas que ustedes crearon en páginas estáticas que crearon en los menús las políticas preservación digital antiplagio acceso abierto indie toda la información está aquí lo que pasa es que el OJS cuando lo actualizan pone la información básica ¿sí? estos tres archivitos sobre la revista envíos y declaración y ya lo que tienen que hacer ustedes es editar este menú y en el acerca de aquí se me se me colgó mi mi OJS ahí está ahora sí te iba bueno lo único que tienen que hacer ustedes es volver a asociar esas páginas esos menús hacia este el menú general ¿sí? pero todo todo quedó en ajustes sitio web menús de navegación editamos el menú principal y por ejemplo no sé voy a crear una es que necesito es que no tengo aquí este voy a crear una añadir elemento y voy a decir que sea la declaración de privacidad declaración de privacidad lo 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 ligo o lo asocio a la sección declaración de privacidad no es que ya estaba aquí perdón bueno pues voy a voy a crear uno este uno nuevo muy rápido este aquí añadir elemento y le pongo política de acceso abierto open access policy es una página personalizada este acceso abierto esta es mi política de acceso abierto español e inglés recuerda y ya que creamos nuestra nuestra sección nuestra política y aquí van a estar el resto no desaparecen únicamente la asocian la asocian arrastrando seleccionan con su mouse y se van sobre acerca de aquí política de acceso abierto le dan clic en guardar y si yo recargo en mi página aquí está política de acceso abierto le doy clic y ya veo mi política ¿sí? entonces realmente no desaparece hay que irlos añadiendo conforme lo vayamos necesitando yorchito yorchito panda está está padre está bueno tu nickname el OJS puede coexistir en un servidor dedicado a displays supongo que quieres supongo que quieres decir displays debo migrar ah exacto ah no a displays para repositorios o debe vivir solo displays sí displays tu servidor puede tener ambos el OJS3 ya los requerimientos de hardware y de software son muy parecidos al no están parecidos al displays pero ya están al menos al mismo nivel son tecnologías diferentes arquitecturas diferentes pero me refiero en cuanto a la estabilidad del software y del hardware son muy parecidos puedes tenerlos si tendrías que hacer un análisis un poco más a profundidad en cuanto al disco duro la cantidad de visitantes de uno y del otro ten en cuenta que si el servidor falla los dos sitios van a estar fuera de línea en fin digo algunas políticas internas pero puede funcionar y comentas que tu display tira MySQL ahí habría que revisar más bien el dispase que ese revisto está haciendo que MySQL lo esté pues tirando como decimos comúnmente pero ahí parece ser un tema más bien de dispase más que de hardware o de software es un tema del dispase bien SEMCA ¿la actualización podría significar la pérdida de documentos en la sección de archivos? no no, no, no todo el histórico debe pasarse de forma transparente el histórico no debe perderse nada no deben perder ni el histórico ni estadísticas ni siquiera los 80 artículos que hoy tienen en la fase de dictamen ¿no? o 100 o 200 cuantos tengan ustedes nada no debe perderse nada en el momento que haces el corte del update la gente va a dejar de trabajar no hay forma de registrar más información y cuando se actualice debe estar todo todo, 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 todo ahorita dentro del plan que vamos que les voy a plantear y que les voy a exponer verán un punto importante que consideramos así de vital importancia valga la redundancia pero tiene que ver con la revisión de esa actualización bien voy a necesito que me ayuden ustedes con esta pequeña pregunta por nada de por qué actualizar AOJS3 ustedes lo tienen claro todos los que estamos ahorita ya actualizaron algunos sí y otros no seguramente hay dos grupos ¿no? los que aún no actualizan tienen definido por qué no han actualizado o por qué si quieren actualizar de repente platicando con algunas revistas hemos encontrado o hemos escuchado muchas razones muchas 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 razones algunas bastante no sé muy críticas muy objetivas y otras quizá no tanto pero el punto su perspectiva es buena también entonces quiero pedirles a ustedes que me ayuden a hacer un pequeño ejercicio en este momento les va a tomar quizá tres minutos cinco minutitos no mucho ¿sí? les voy a pedir que entremos a esta liga a este enlace ustedes en su navegador en el chat se los voy a poner ahorita pero ustedes en su navegador así sin HTTP ni W nada 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 así en la barra de dirección de su navegador pueden teclear estas letras y números es una URL corta para no darles a ustedes mucho este y voy a aprovechar también aquí en el chat para pasárselos a todos este ¿por qué actualizar a OJS3? entonces si me ayudan a t.l y diagonal y xn3 bien en el chat les pasé esa URL otra vez por si quieren copiar y pegarla este necesito que me ayuden a hacer ese pequeño cuestionario este es el cuestionario ¿sí? y ahorita vemos un poco los resultados para que para que todos los que estemos en esta sesión veamos esta pequeña actividad exacto y un salen a un formulario sí por favor es un formulario de google docs con tres preguntas dos obligatorias y una no obligatoria ¿no? entonces vamos a dar unos minutitos para que me ayuden a contestarlo este aquí les dejo otra vez es este enlace y si no en el chat también se los pasé si me ayudan a contestarlo por favor Adela Romo te lo voy a compartir nuevamente aquí este son esas letras ¿sí? no es un link no tiene http ni www si ustedes copian y pegan ese enlace en su navegador sin problema podrán entrar al formulario gracias Oscar este este gracias Adela vamos a dar unos minutitos gracias Luciana para este responder estas preguntas son muy sencillas pero pero si nos van a ayudar mucho a ustedes y a nosotros también comprender un poco el por qué este si ustedes consideran actualizar y el y el por qué no lo han hecho ¿no? o por qué no actualizar ¿sí? y son tres preguntas en cada una de lo que más hemos escuchado con la gente ¿sí? este pusimos un otro pues ustedes quieren agregar algo más ¿no? gracias Nestle muchas gracias Diana Giorgito Panda gracias Yunwen también Yolanda gracias si doctor Raimundo bueno hay que contestar eh una de sí y una de no ajá y en todo caso pues a lo mejor otro ¿no? gracias Raúl José Luis Etna muchas gracias Juan Juan Argueta gracias S. Ochoa muchas gracias bien Carlos Pacheco mientras termina los demás compañeros nos pregunta ¿los temas se pueden cargar? ¿o se puede cargar algún tema de diseño web externo? ¿dónde podemos conseguir más temas de los que aparecen en la lista? gracias Carlos por la por la encuesta Andrea Rubilar listo gracias sí ahorita si quieres les platico un poquito sobre el tema de de las plantillas este Carlos hay 43 participantes contándome a mí o sea deberían ser 42 ustedes deberíamos recibir 42 respuestas y en este momento llevamos 31 vamos bien todavía hay algunos compañeros por ahí que no este no lo han podido responder voy a compartir nuevamente la url por si si alguno de los otros 10 este hace falta este ahí nos pueden apoyar con ese con ese contestarlo gracias este eh Wandur Wandur perdón la la pronunciación este perfecto gracias doctor Raimundo muy bien ya vamos 33 pues ya llegamos a los 35 bueno demos un minutito más o dos y ya si no este y ahorita regresamos a la pregunta de Carlos sirve que un poco de agua porque ya llevaba una hora y iba a empezar a hablar como el padrino gracias centro de informática este también bueno creo que ya son todos bueno ya cayeron 35 gracias Leti hola Leti un saludo muy bien llegamos a 37 gracias Verónica el tema de Carlos nos preguntaba el tema de las plantillas ¿dónde puedo yo descargar plantillas? o si podemos subir plantillas adicionales bueno las plantillas hay dos dos cosas una ahorita vemos los resultados por favor gracias a todos gracias Alina el tema de las plantillas vienen por defecto en el OJS3 si nos vamos a ajustes sitio web módulos y a continuación en galería de módulos nosotros podemos ver que ya traen incorporados la plantilla de Bootstrap Classic Health Sciences Manuscript Immersion este también en fin ¿no? hay muchos plugins aquí pero de plantillas son esos pero hay hay otras bueno ya instalamos casi todas lo que yo en la documentación del PKP en la sección de temas o themes aquí vienen las plantillas que se encuentran que se encontraban disponibles en ese momento que se publicó este post de documentación del PKP ¿sí? nada más que por ejemplo me parece que esta de Immersion ya no está actualizada y si le damos clic al sitio de demostración dice not found ya no está pero el resto sí sí aparece el default de Bootstrap Health Sciences pero hay una más que de hecho consideramos algunas revistas han optado por esta el uso de las plantillas depende mucho de la revista cómo quieren presentar la información ¿sí? una es más buena que otra pues son diferentes nada más ¿cuál es la mejor? pues la mejor es la que se decude más a su revista eso sin lugar a duda pero hay una más que es Old Gregg esta plantilla de Old Gregg que no viene en el OJS instalado y que tampoco viene en la documentación del PKP sí trae su propio repositorio de GitHub Carlos pues aquí lo que tú puedes hacer es descargar el paquete de Old Gregg y hacer uso de esas instrucciones para instalar lo que te dice es descomprime el plugin lo renombras con esta carpeta Old Gregg y esto lo subes a tu ruta de plugins themes que es donde están todos los plugins instalados una vez que esté ahí instalado ya tú podrás desde el OJS habilitarlo y utilizarlo y aquí está el uso de Old Gregg esta es una plantilla también este del OJS3 se llama Old Gregg y ellos ponen la parte superior como un carrusel con los números anteriores la portada y la descripción de los números el logo de la revista el menú y abajo ya pueden ver anuncios primeramente y después los últimos artículos publicados del lado izquierdo y los más vistos qué qué les parece qué les parecería no sé repito depende de cada revista este tema le está dando mucha importancia a mi manera de ver el histórico sí aquí en mi computadora estamos viendo toda la pantalla en el histórico bueno voy a bajar híjole sigo sin encontrar el número actual estoy viendo ahora anuncios igual en toda la pantalla debo bajar todavía más el scroll la barra de navegación para poder ver ya los últimos artículos y lo más visto entonces se ve dinámica sí se ve se ve bien con imágenes diseño creo que se puede crear una revista muy 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 bien el tema es la revista quiere quiere darle una primera vista un primer acercamiento a la gente de los adizos y del histórico o del número más reciente no aquí hay categorías otras imágenes etcétera entonces la plantilla depende mucho de lo que ustedes quieran dar a conocer por ejemplo en mi OJS que tengo de prueba en alguna parte aquí creo esta plantilla de Classic también le da le da aquí un acercamiento a la portada y a la descripción del último número mis artículos más recientes están aquí abajo entonces pueden ustedes les aconsejo probar plantillas les aconsejo cargar ahí artículos un número por lo menos para que vean cómo es el comportamiento de la plantilla por ejemplo esta plantilla en la página inicial ya no tiene bloques laterales se dan cuenta ya no hay forma de dar clic y decirle mándame cómo enviar un artículo mándame al cambio de idioma mándame a las redes sociales mándame no hay bloques los bloques los pasó abajo pero hay otras plantillas por ejemplo la por defecto y la manuscript esos nombres esta la manuscript en donde si yo selecciono esta plantilla regresan los bloques que conocemos desde la OJS2 ¿sí? me hace un poco más angosto el área de trabajo o de visualización pero regresa un poco al esquema anterior ¿sí? entonces las plantillas difieren mucho cuál es mejor cuál es peor cuál depende de la revista totalmente que si podemos ayudarles a decir es qué ventajas pueden tener qué pros qué desventajas pero al final la revista debe decidir qué plantilla debe poder utilizar ¿no? bien Gregorio perdón Gregorio Morales nos pregunta si todas las plantillas tienen por defecto las estadísticas de descarga sí más bien esas estadísticas es un plugin no es de la plantilla es más bien de un plugin que se instala y ya se pueden ver en cualquier plantilla ¿no? muy bien Carlos por nada bien vamos ahora a regresar al tema de los resultados y estos son los resultados de la encuesta que hicimos hace unos minutos ¿sí? ¿por qué se actualizaron JS3? 28 contestaron que es porque tiene más y mejores herramientas 5 contestaron porque se ve bien eso fue su primera el impulso de por qué actualizarían dos porque ya lo hicieron otras revistas y otros dos por otro por otro tema ¿no? que puede venir aquí este aquí abajo bien entonces en su mayoría coincidimos o coinciden que las ventajas del OJS3 son más para para o explotaríamos más el tema de los datos la visibilidad sería mayor este el OJS3 hoy tiene integrado o tiene en su haber conexiones con procesos y con proyectos internacionales este que ya adoptaron muchas revistas científicas en todo el mundo ¿no? entonces está bien creo que yo quisiera que todos hubieran caído aquí no es que esté mal el tema del diseño web simplemente pensemos en que nuestra revista debe debe dar más debe ser más abierta más oportunidades de acceso a la información ¿sí? debe ser más debe tener un acercamiento mucho más con los lectores con los dictaminadores perdón con los usuarios finales normalmente todas las revistas tienen pensado en que el OJS es autor editor revisor ¿sí? y el OJS ya dejó de ser eso desde hace no sé tres años quizá cuatro años ¿sí? hoy todavía las revistas muchas siguen pensando en el envío de los correos en que salir a tiempo en que los XML en que los muchos se encuentran pensando en cumplir y no no es no es no es una crítica o no una crítica de ay es que nada más se fijan en eso pero entiendo que es mucho trabajo que ustedes tienen poco tiempo muchos índices piden tantas cosas que hay que enfocarse a eso pero sinceramente estamos descuidando a otro grupo muy importante que son los usuarios finales los lectores los que nos nos leen no todos los que leen las revistas son académicos no todos los que leen sus revistas son científicos son tienen incluso un grado profesional muchos son familiares amigos hermanos este gente con alguna discapacidad visual auditiva pero pero este no no pensamos en toda esa gente ¿no? entonces creo que el OJS debería estar enfocado o el por qué se actualizar es por todas las ventajas beneficios este y pros que hoy nos puede dar el OJS no nada más en la gestión editorial bien el por qué no actualizar un 16 es escribieron otro ahorita revisamos un poquito ese otro otro tanto 11 que no saben cómo hacerlo un 8 8 personas es porque no tienen un apoyo técnico o no tienen un financiamiento para contratar un servicio externo ¿sí? y otros porque no no están planes actualizarlo en este momento bien dentro de las respuestas de otro están están en proceso exacto no hay muchos recursos humanos ¿no? sí tiene que ver con las herramientas algunos hicieron un intento en el 2016 y en el 17 bueno terminó pagando ok no trabajan directamente con revistas catalogadora pero interesa el tema de JTS muy bien hay un plan en cuatro años excelente faltan herramientas como estadísticas al público que tenía JTS2 las hay ya hay varias herramientas este y estas han surgido poco a poco este recordemos que el JTS3 el primer intento del 3 es hacerlo estable que los metadatos y el el archivo no se perdiera ahora el equipo técnico el equipo de la comunidad del PKP está desarrollando mejoras en estadísticas en integración con el Lordseed con el LordKit este crossref etc ¿no? bien para el trabajo de la gestión editorial el JTS2 tiene muchos agregados seguramente aquí hubo modificación del código fuente tantas personalizaciones que este que al parecer no se pueden incorporar y esto es normalmente a que no hubo un registro de todos los cambios que se hicieron eso debió ser totalmente este considerado para que cuando haya una siguiente versión todos esos cambios puedan replicarlos supongo que es un es un tema de esa parte ¿no? bien otra persona lo va a actualizar le hicieron ayuda con DETIC este en fin bueno hay hay principalmente parece que tiene que ver con el recurso humano el apoyo técnico ¿no? este exacto ellos dependen de alguien más no pueden actualizar porque hay otras revistas y actualizar uno actualizaría todas ¿no? es decir son temas técnicos al fin al fin y al cabo ¿no? bien ok bueno muchas gracias por sus respuestas el por qué sí por todas las mejoras eso es bueno y el por qué no lo han hecho o el por qué no lo harían parece ser con temas de recursos recurso humano recurso financiero y dependen de alguien más ¿no? ese es como como el común entre entre todos estos bien bueno preguntamos a Carlos Junwen nos pregunta si en alguna plantilla se encuentra integrado la herramienta para visualizar el xml sí en adult Greg este adult Greg tiene este un plugin se llama Jats Parser me parece y lo que hace es leer tu xml y presentártelo en un html este Gregorio Morales gracias por responder pero te activo el plugin de descarga y no me muestra nada por qué será hay que revisar este tu plugin este Gregorio en las sesiones de los jueves si gustas ahí podemos entrar en más detalles ¿no? bien Junwen también se utiliza como una plataforma de difusión y comunicación científica lectores usuarios finales correcto y Juan Argueta al migrar a las versiones anteriores no se pierden datos no no tendría por qué este por qué perderse les repito siguiendo una guía y la este los pasos a seguir de una buena actualización hoy en día no se pierde nada absolutamente nada ¿no? ha mejorado mucho las versiones del OJS3 y creo que sí este hoy en día es mucho más confiable poderlo este migrar es más fácil que ustedes encuentren traducciones malas al español o que falten traducciones a que falte información del histórico bien este Paula hay unas sesiones los días jueves en en donde Araceli habla sobre procesos editoriales y luego al otro jueves este yo hablo sobre cosas del OJS temas cosas de este no sé lo que sea del OJS ¿no? entonces nos vamos alternando entre ella y yo para dar este sesiones que están enfocadas a apoyo directamente al foro del PKP les haremos llegar a todos ustedes también esas urls ese calendario de sesiones para que se puedan inscribir a las a las siguientes sesiones ¿no? bien es correcto doctor Raymundo es parte del PKP School así es bien por nada Paula ok ahora esto es lo que normalmente nosotros escuchamos de las revistas ¿por qué sí? ¿por qué no? este ¿qué pasó con mi otro colega? ¿qué pasó con mi otra revista? ellos ya actualizaron nosotros ¿por qué no? no podemos es que en fin ¿no? nosotros tenemos además de esa otro punto este otro punto de no punto de vista sino agregar algo más algo por el cual sí actualizar OJS3 es el tema en primero del soporte hace rato les comentaba y les mostraba en el foro de PKP casi todas las preguntas que van al foro de PKP son de OJS3 son muy pocas del OJS2 el soporte que el foro está dando ya es mínimo va a haber menos documentación la gente que hoy en día este quiere apoyar y responder una pregunta del OJS2 ya es poca el tiempo de respuesta es menor también las actualizaciones ya son cada vez más 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 distantes ya el tema de idioma ya no le van a mover entonces el tema de soporte para OJS2 irá bajando y en algún momento dejará de brindarse no hay una fecha todavía todavía el PKP no dice ya a partir del 2021 ya no va a haber este soporte para OJS2 ¿no? este poco a poco dejaremos de tener un apoyo técnico el software con el que se desarrolló OJS2 es obsoleto OJS2 se desarrolló hace no sé 12 años 13 años 10 años ya tiene muchísimos años en ese entonces se desarrolló con la mejor tecnología que había hoy el OJS3 utiliza esa tecnología pero también actualizada renovada totalmente el servidor donde hoy tenemos un OJS2 es un servidor también con características obsoletas todo lo que implique software sin mantenimiento software no actualizado implica un punto de quiebre un punto de inseguridad eso no nos pueden confirmar incluso gente veo que nos acompañan algunas personas aquí del área técnica este que tener un software actual desactualizado fuera de que nos quedamos sin contar con las nuevas ventajas beneficios del software vigente el software se vuelve un punto de inseguridad entonces tener un servidor con un sistema operativo viejito obsoleto no actualizado no se puede actualizar porque si se actualiza se actualiza toda la paquetería y entonces el OJS2 ya no funciona con esa paquetería necesitan mantener esas versiones este de esos paquetes de software un mantenimiento también implica que una gente esté dedicándole un tiempo a ese servidor y dándole mantenimiento ¿sí? este hoy un hospedaje web externo que dé soporte a OJS2 ya es raro ya es raro que digan si yo manejo esas versiones de hace 8 años 5 años son pocos la gente que puede dar soporte a a este a un OJS2 entonces la tecnología también no no nada más el OJS se volvió obsoleto todo lo que está desarrollado con OJS o para OJS está obsoleto la visibilidad creemos que la incorporación de plugins de Crossref el plugin de Orkid para que los autores no tengan que registrarse nuevamente sino que ya con un Orkid profile se pueden autentificar en el OJS es genial la incorporación de herramientas como Authenticate para el tema del plagio este plugins estadísticas las plantillas la incorporación de nuevas herramientas para XML Jats este no sé son muchísimos los plugins que hay ahorita en el OJS3 sin lugar a duda al OJS le va a dar a su revista le va a dar una visibilidad enorme algo que nosotros o las revistas no pueden hacer diario mandando correos compartiendo en redes sociales porque es un trabajo que ustedes tienen que dedicar le tienen que hacerlo a mano entonces imagínense todo el tiempo que le dedican a la revista a todo lo que es realmente la revista los trabajos la revisión dictaminación seguimiento y demás como para meterse ahora con temas de marketing este y tomar un curso ahora de marketing en línea no, no, no el OJS por sí solo con la incorporación de herramientas nos ayuda a darle esa visibilidad realmente hay que hacer un esfuerzo poco pero bien hecho en el tema de los metadatos los metadatos tienen que estar estandarizados sin errores este bien sin ningún error para que todo lo demás funcione como una maquinita bien 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 engrasadita nos dé la visibilidad en Google Scholar en este en Dialnet en Doag donde quiera que esté recapitulando nuestra información en el repositorio institucional en los navegadores de Google este Yahoo Bing si tenemos bien los metadatos si tenemos XML HTML estándaria de Dublin Core etcétera toda esa visibilidad se va a hacer de forma transparente realmente no hay que dedicarle mayor tiempo entonces el contar con el software actualizado nos va a dar una visibilidad enorme ¿sí? muy muy grande y ustedes lo verán conforme pasa el tiempo conforme pasen los años como las visitas descargas consultas van incrementando y verán este que ese tema de visibilidad funciona a un mediano plazo y la otra es el tema de la transformación tecnológica de la evolución que no lo paramos ¿no? hace rato cuando empezábamos la charla de un poquito de ese búho que se ve al inicio sentado con su con su cámara y sus audios ¿no? hoy todos nosotros nos encontramos en casa o la mayoría de nosotros ¿qué pasó? pues tuvimos que aprender a utilizar Zoom a utilizar Google Meet a utilizar a hacer aprender a lidiar a dar conferencias este y sesiones webinars escuchar tomar cursos en línea este juntas de trabajo en casa ¿no? con distracciones propias de la casa este a hacer más digitales ¿sí? no hubo de otra este tema la contingencia nos hizo este a muchas empresas pequeñas medianas y grandes tuvieron que volcarse al comercio electrónico no tuvieron de otra y es parte de la transformación digital que hay el quedarse en ese concepto de la revista impresa el quedarse con el uso de la OJS2 van a tener que evolucionar tarde o temprano este ahorita el mar de 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 revistas la innovación está trayendo mucha gente a que se actualice otros atrás estamos esperando a que alguien nos pueda apoyar este pero sin lugar a duda esa transformación se está dando y se va a dar no nada más esa transformación se da en los planes académicos ¿sí? esa transformación no nada más se da en la parte administrativa o en la parte con los investigadores la parte de la difusión se da en la tecnología ¿sí? en algún momento todos tuvimos que evolucionar al tema del teléfono leer algunos correos otros no este escuché hace unas semanas no recuerdo donde lo vi vi una revista donde puso un anuncio y claramente dijo por tema de contingencia no va a haber actividades en la revista este paró la revista paró totalmente toda todo comunicación producción todo todo lo paró no entiendo por qué lo pararon este si la gente que llevaba la revista todo se quedó en la institución ni me acuerdo si fue en México o en algún otro país no recuerdo pero sí lo vi este ¿cómo es posible que una revista pueda parar totalmente la publicación y la producción científica? no no lo consigo no sé algo tuvo que haber pasado por el cual no pudieron continuar ¿no? a lo mejor fue otra cosa y yo estoy pensando algo demás pero es inevitable que hoy en día todos transformemos nos evolucionemos digitalmente necesitaremos más ayuda seguramente pero es inevitable entonces en nuestra opinión además de que el OJS trae más herramientas es mejor se ve más atractivo este porque otros ya lo hicieron fuera de todo eso considero estos puntos como mucho más profundos más críticos ya no va a haber soporte del OJS de San Juan en un año dos o tres años el software es obsoleto es inseguro este hay que actualizar también el software la visibilidad de los contenidos es mayor aumenta considerablemente hasta en un 300 o 400% lo hemos visto con algunas revistas en tres años cuatro años y esos porcentajes son reales son números son estadísticas y la última es que no podemos parar la parte de la evolución digital entonces esta es nuestra opinión por la cual hay que actualizar al OJS3 y después al 4 y al OJS5 y mantener todo un plan de actualización y mantenimiento este entonces bueno esa es nuestra experiencia y también nuestra opinión del por qué actualizar hacia un OJS3 ¿no? William Joel Marín nos pregunta en cuanto a los requerimientos técnicos para emigrar a variado es correcto este las versiones hoy de lo que hablamos hace unos minutos ya son totalmente diferentes entonces este debe ser un punto también crítico para la gente que nos acompaña en la parte de tecnologías del área técnica de sistemas cualquier departamento informático este si no han tenido un acercamiento con las revistas este no sería mal proponer ustedes también una actualización ¿sí? por meramente una seguridad de la información y de la infraestructura que ustedes hoy tienen a resguardo bien ok bueno vamos a continuar con la siguiente diapositiva y entramos a lo que consideramos nosotros un camino que ustedes deben deben empezar a a andar y el primero de ellos es transmitir la idea del por qué actualizar el OJS3 ¿sí? ojalá nuestra recomendación nuestra opinión también sea un peso para que ustedes en el lugar donde se encuentren pueden hacer la actualización en algunas sesiones hemos escuchado es que perdonen amigos técnicos pero es que en algunos lugares también hemos escuchado que el área técnica no lo puede hacer en este momento porque no es prioridad porque la infraestructura no está lista por muchas cosas pero también creo que la parte de los editores las revistas necesitan llegar con más argumentos de sólo decir por qué el OJS todos están actualizando ¿no? porque necesitamos actualizarnos ambas partes necesitamos estar conscientes uno del otro de las necesidades del uno del otro ¿sí? también hay revistas en donde parece a veces el sentimiento es que el área técnica no apoya o no sabe y no no siempre pasa eso ¿no? creo que es un poco de ambos al final es trabajo en conjunto y hay que transmitir la idea a todos una reunión con todos los involucrados el editor el director de la revista los asistentes el diseñador el de informática el de pagos el de final una reunión entre todos ustedes y transmitir la idea del por qué necesitan evolucionar un OJS3 va a romper con muchas barreras internas ¿sí? el transmitir la idea de que no solamente es por un tema de gestión sino es técnico es de seguridad es de soporte de mantenimiento de reducción de costos de inversión también de diseño de calidad de marketing en fin son muchos puntos los que involucran una actualización del OJS3 y creemos que ser claros y transmitir esta idea con todos con todos los integrantes es el primer punto para llegar a recorrer todo este camino que de repente se ve medio nublado y un poco de sol pero hay que andarlo necesitamos andar y necesitamos dar el primer paso ¿no? bien un plan de mejoras debe haber un plan con todos los involucrados nuevamente ya se decidió que sí ok ¿cuáles son las acciones a seguir? ¿quién involucra? ¿en qué momento? ¿en qué punto? ¿qué no hace? ¿qué persona? ¿qué necesitamos? o con todo el recurso que tenemos ¿qué nos hace falta para llevar con éxito a todo este tema de la actualización? es como cualquier proyecto que ustedes hacen hoy en día para no sé cualquier proyecto que ustedes generen hoy en día la actualización es un proyecto más véanlo como un proyecto más no como algo que la técnica tiene que hacerlo no como el área el proveedor de servicio tiene que hacer yo como revista también debo asumir mi parte a un proyecto total ¿no? y debe haber un plan de mejoras para los siguientes tiempos y el apoyo técnico es sin duda ¿no? ustedes pueden tener toda la impetu de hacerlo y todas las ganas pero si no hay un técnico que les pueda apoyar que pueda entender lo que ustedes necesitan difícilmente podrán conseguirlo ¿no? puede ser institucional puede ser un proveedor de servicios un externo ya si tienen mucho tiempo ahorita están muy aburridos tomarse unos cursos de programación unos cursos de PKP School pero necesitan apoyo técnico sí o sí no hay no hay otra alternativa bien espero que no haya dudas todavía hasta esta parte vamos bien ¿verdad? ¿verdad? perfecto gracias tomé unos segundos para refrescarme ahora estos son siete puntos han visto los videos que salen y estos son los diez puntos que debes considerar para mejorar tu casa bueno nosotros les damos cinco perdón los siete puntos para actualizar tu OJPS3 son los que consideramos importantes que queremos abarcar mucho en esto explicar cada uno de ellos el porqué el objetivo de cada uno de ellos y con esto podemos aumentar la seguridad de contar con un OJPS3 una actualización pueden ser más pueden ser ustedes poner menos ahorita discutimos un poquito pero aquí van nuestros siete puntos bien un sitio de desarrollo es importantísimo importantísimo incluso en los cinco pasos que hace rato PKP les mostraba que sacaron como su guía de cinco pasos para hacer un update el paso número de ellos es este es el mismo es deben ustedes tener un lugar otro OJPS una réplica de su OJPS en otro lugar en otro servidor preferentemente en donde ustedes hagan ahí todo el desastre que quieran hacer todas las pruebas que quieran hacer de diseño de metadatos de estadísticas de aprender a utilizar el OJPS de borrar eliminar es otro sitio de desarrollo otro sitio de pruebas una copia de su OJPS actual en otro lugar aquí ustedes pueden tomarse el tiempo que consideren necesario para hacer pruebas para actualizar para echar para aprender para echar a perder y aprender mejorar modificar tener juntas tardarse y tomarse el tiempo que ustedes quieran su sitio actual se mantiene en línea se mantiene trabajando sigue recabando información sigue siendo visible no cortan la comunicación con nadie no hay desastres no empiezan a correr ponen líneas que no funcionó ponen el respaldo pero afuera es una semana no, no, no por atrás podemos estar hechos locos pero hacia afuera la gente dice están muy tranquilos muy ecuánimas y así debería ser aunque por atrás estemos jalando los cabellos y este resolviendo problemas técnicos del servidor y que los datos y que se perdió háganlo aparte ¿sí? esa es la primera recomendación tener un sitio aparte donde hacer su OJS su actualización de OJS 3 ¿no? tiene que ser una copia exacta ¿por qué? tiene que ser tan exacta porque al final tendrán que hacer la actualización final y deben estar ambientados en lo más real posible ¿sí? es como en esas películas que vemos de cuando van al espacio ¿no? bueno, no películas pasa hoy en día tienen sus simuladores y tratan de tener todo el ambiente lo más parecido al exterior ¿sí? es lo mismo este si no tienen agua pues no les ponen agua ¿no? si no tienen baño pues ponen ahí una no sé qué les ponga pero aquí es igual es un servidor lo más parecido posible de cómo va a quedar finalmente para que no haya sorpresas en un futuro ¿sí? este el comportamiento de mi computadora personal y aquí hago la actualización ah, sí quedó mañana voy a la actualización ¿eh? seguro y mañana que van al servidor permisos software actualización parche es porque se trabaja en un ambiente no parecido ¿sí? entonces traten de llevarlo siempre a lo más parecido a la situación actual actualización inicial en este primer sitio que ustedes van a tener harán una primera copia ¿sí? al día de hoy que hoy es 25 de mayo de 2020 hacen una copia se lo llevan a otro sitio y lo echan a andar ok ahí prueban aquí es donde hacen la primera actualización el primer acercamiento con el update se pierde diseño se pierden los menús que hace rato Dago preguntaba ¿y dónde quedaron las políticas? bueno, más bien se quedan despublicadas hay que volverlas a publicar ¿no? este y todo es una primera actualización inicial para saber si nuestro paso a paso de hacer el update por línea de comandos o por una versión por versión funcionó si no hubo errores en el update si mi base de datos se mantiene íntegra si mis archivos llegaron correctamente si puedo dar clic a 20 PDFs en diferentes números y todos se ven este es un primer acercamiento y es la primera experiencia que tenemos con nuestra actualización ¿sí? este no pasa nada tengo todo el tiempo porque estoy trabajando en otro lugar esa es la primera actualización revisión de metadatos aquí es donde este podemos retomar el tema este de Juan Argueta por ejemplo y alguien más por el preguntado ¿no? se pierde la información se pierden los metadatos no se pierden no tienen por qué perderse de todas formas aquí el área técnica descansa un poco ya tiene el servidor aparte hizo el update y ahora le echa la bolita a la revista por favor revisen que los metadatos estén bien yo técnico puedo comparar un OJS con otro y puedo ver que el título es igual y el autor es igual y puedo ver 10 seguidos igual pero nadie conoce la información nadie conoce la información también como ustedes editores gente de revista equipo editorial asistentes técnicos directores solo ustedes conocen la información no pueden delegar ese trabajo al técnico es que revisa que todo esté bien pues yo puedo revisa que esté bien y puedo decirte que tomé 10 artículos al inicio y estás bien pero no me voy a poner a revisar mil y tampoco es que ustedes puedan revisar los mil o todo el histórico pero ustedes pueden entender o tienen en mente por lo menos ciertos trabajos cruciales o trabajos publicados de un año hace dos o hace cinco que hoy en día son todavía novedad entonces lo primero que hacen es búscate el artículo de Pedro López de Gatell por ejemplo ahorita está de moda y revisen ah está bien los metadatos ok revisan al azar que no haya pérdida de datos o más pérdida que sean íntegros de repente a nosotros nos pasa que en la migración o cuando copian metadatos de un pdf al OJS algunas palabras se cortan les ha pasado que cuando copian y pegan de un pdf no necesariamente el OJS cualquier pdf copian y peguen algunas palabras se cortan vienen guiones medio o se cortan o los cero los cambian por os y eso para alguien que no conoce que no es experto en el tema puedo decir ah pues aquí la palabra cortada pues estaba bien yo creo que así es la palabra no la conozco pero un editor rápidamente dice no esta palabra no se divide es una sola está mal este acento esta O entonces es muy importante aquí la supervisión muy minuciosa así con ojo de águila de ustedes revista para que vean que la integración de los datos esté bien esté intacta ¿sí? el técnico debe preocuparse por no perder nada ustedes deben preocuparse por que todo esté bien esa es la tercera sugerencia que nosotros hacemos una revisión de los metadatos bien si todo va bien los metadatos están bien el servidor de prueba está bien pasemos a la parte del diseño del diseño web el diseño web es la integración de las plantillas las que vimos ahorita hay seis o siete plantillas diferentes todos con un comportamiento diferente por eso les decía que la junta inicial debería estar el de marketing el de diseño el técnico porque seguramente sobre todo en aquellas revistas que son no son de unas sociedades o asociaciones sino más bien de algo institucional deben regirse de manera interna por una política de identidad institucional seguramente habrá manuales de identidad gráfica colores de paleta este el uso de banners o logos o logos perdón en original en contraste etcétera todo eso debe aplicarse al diseño web que ustedes necesitan ahorita estamos llevamos cuatro puntos en diez minutos la verdad es que estas sesiones son extensas una sesión con el técnico una sesión con el diseñador este que el diseñador luego de repente se una con el técnico para decir yo te paso esto que necesitas como lo implemento te paso este acceso el plan suele ser más complejo internamente de lo que estamos platicando pero seguimos manteniendo la comunicación entre todos los participantes el tema del diseño web también creo que es ya habiendo brincado el tema de los metadatos y la integración y demás el tema ahora es vamos a ponerlo bonito vamos a ponerlo atractivo visible que vamos a poner integración con redes sociales sí no ¿por qué no? pues porque no hay redes sociales bueno entonces lo omitimos los banners es que ya está viejo viene en un mes vienen los 60 años de la revista entonces pensemos mejor que cuando hagamos la actualización va a caer dentro de la celebración de los 60 años ese verde se ve muy chillante muy feo muy lastima es que ese no es el código el código está aquí entonces el tema del diseño también es otro otro tema este muy importante normalmente el diseñador pues es además de como cualquier otra persona tiene otras actividades pero quizás su diseño va enfocado hacia una diversidad de sistemas y no nada más a lo JS ¿no? entonces él tiene un concepto de un diseño de una página en su idea tiene ya ya la trabajó ya la tiene en mente pero el OJS por estructura por diseño por arquitectura por flexibilidad o inflexibilidad no permite hacer todo lo que el diseñador quiere o tiene en mente ¿no? entonces al final la revista yo creo que debería recaer en la revista qué plantilla utilizar ¿sí? no me ocupo de los colores ni poner bonito pero sí cómo voy a presentar la información a mis usuarios finales ¿qué voy a presentar antes? ¿qué voy a presentar después? acercarme con el del OJS el especialista del OJS oye quiero poner esto ¿se puede? hace rato nos preguntaba Junwen ¿hay alguna plantilla para que el XML lo visualice el app Old Gregg todos tienen un visor pero de forma como más natural Old Gregg ¿no? entonces la revista debe poder también tener ese concepto esa idea de ¿qué voy a presentar al final? ¿cómo lo voy a presentar? y saber si el OJS o la plantilla lo permite ahora transmitir esto con el diseñador ¿no? el diseñador también debería estar presente para saber los alcances y que sí que no puede que no puede hacer ¿no? bien ahorita regresamos al puntito de este Junwen del tema de los metadatos y a cada punto si quieren para para afianzarlo ¿no? bien el punto número 5 son ajustes y correcciones aquí ya tenemos un servidor con un OJS no hay pérdida de metadatos ya se puso el diseño la gente ya empezó a experimentar a subir a copiar pegar recibir tienen un juguete nuevo ¿sí? actualizado y hecho casi a la medida ¿no? ok durante la marcha durante esos ejercicios se logran detectar muchas cosas que normalmente la gente lo ve meses después ni siquiera cuando se actualice finalmente sino meses después ajustes ¿con qué? pues con acentos ajustes con formato con la alineación que esté justificado que parece que todo está bien y ya cuando está en línea cuando le di clic a esta liga que estaba hasta dentro de un archivo me dice página no encontrada pues hay que buscar a dónde me redireccionaba o qué quería yo hacer en este momento entonces los ajustes y correcciones es como una prueba de todo ¿no? todos los menús entren a todos los botones revisen los textos que todo esté bien y hagan un list un checklist de todo lo que encontraron esto hay que acercárselo al técnico para que haga las correcciones de tal forma que ustedes en ese sitio todavía de prueba tengan casi casi lo JS ya como para que mañana salga en línea ¿sí? la idea es que cuando esté en producción o cuando esté en línea pues ya no tengan ustedes que dedicarle tiempo a revisión y corrección y llamarle al técnico porque la liga no sirve o al diseñador porque oye te dije que era el rojo y me pusiste naranja este todo debe quedarse perfectamente de este lado por eso la importancia de tener una copia en otro en otro servidor donde tengamos la disponibilidad el acceso el tiempo este y podamos llevar esto como todo como cualquier proyecto ¿no? este su inicio estar trabajándolo hasta liberarlo ¿sí? este entonces el tema de ajustes y correcciones es tratar de dejar ya como el la versión que voy a ver en línea en algunas semanas en algunos meses debe estar ya muy bien trabajada bien avisar a los usuarios ya hicimos las pruebas los técnicos ya tienen la receta para hacer el update sin ningún problema ya tuvieron tiempo para hacer una vez la actualización dos tres corregir encontrar los errores la solución ya tienen todo el mapa para hacer la actualización a nivel técnico el diseñador ya tiene todos los elementos de de diseño web para implementarlos el equipo editorial ya experimentó ya lo conoce y todos en conjunto están listos para hacer uso del OJS3 bueno ahora hay que avisarle a toda la comunidad hay que avisarle a todos nuestros al resto del equipo editorial ¿sí? a los editores temáticos o de sección este informarles también a los autores dictaminadores pero principalmente hacer un anuncio hacia el público ¿por qué? porque principalmente porque verán un cambio sin duda algún día ¿no? que va a haber una actualización un mantenimiento pero otro punto es porque cuando hagan la actualización al final el paso número siete que es el que sigue el sitio tendrá que estar fuera de línea nadie podrá entrar nadie podrá verlo o la idea es que nadie pueda entrar ¿no? entonces imagínense de repente este que o nos pasa ¿no? y de repente estábamos en la banca y está en mantenimiento y ahí estábamos esperando hasta que vuelva a funcionar la banca en línea ¿no? o el sistema de la escuela o el sistema de no sé qué este suelen no suelen no tener ese cuidado con los usuarios suelen no avisar de los cambios suelen no haber un aviso previo de lo que va a pasar suelen no este tener ese cuidado con la gente ¿no? entonces es importante avisar a la gente que va a haber un periodo de mantenimiento obviamente ya tuvimos un previo cuánto tiempo nos tardamos cuánto tiempo este se tiene el servidor al día en este punto el técnico sabría cuánto tiempo tardarían en hacer una actualización y el diseñador en implementar el diseño ¿sí? este ya se tiene un estimado puede ser no exacto puede ser un estimado ahora sí nos disponemos a comunicarle a toda la comunidad que nuestra revista va a estar fuera de línea o en mantenimiento o algo ¿sí? a partir de tal día a tal otro día un periodo de los días que ustedes consideren para hacer la actualización ¿cuál es el tiempo recomendable? también varía hay revistas que tardan en algún momento conocí a alguien que tardó que tardaron un mes en hacer la actualización y el sitio se estuvo fuera de línea otros tardan una semana otros tardan un fin de semana otros tardan dos semanas depende mucho de la disponibilidad de la gente depende mucho de incluso todavía de repente no nos libramos ya sobre la actualización final podemos no librarnos de de algún inconveniente que surge en ese momento no estamos exentos de eso pero ya estamos por lo menos preparados ya tenemos un conocimiento previo entonces el tiempo varía puede variar si puedo sugerir es que a lo mejor en la mayoría de las revistas han optado por poner un mensaje de mantenimiento con un mes de antelación al público ¿sí? por ejemplo el 25 de mayo si ya tienen todo listo puede ser que hoy saquen su aviso su banner su noticia etcétera en el OJS en la revista o por donde quieran publicarlo para que el 24 de junio el OJS esté en línea con la nueva nueva actualización pero sí es importante avisar a los usuarios y finalmente es la actualización final ¿por qué una actualización final? ¿tengo que volver a actualizar? sí tienen que volver a actualizar de la actualización inicial el paso 1 a la actualización final pasaron días semanas o quizá meses la información que quedó aquí ya no está vigente en este otro punto ustedes si hacen si ustedes ponen en línea lo que estuvieron trabajando van a perder todo esto esa es la única forma en que sí se pierda datos en que sí se pierde información el no tomar un corte otra vez un respaldo al último día cuando ya está todo listo para la última actualización entonces si se dan cuenta al menos son dos puntos o son dos actualizaciones la inicial para hacer los primeros pasos las primeras pruebas el comportamiento y la final es ya tenemos todo ahora tráete todo hasta el día de hoy el último minuto de hoy cortamos actualizamos ponemos diseño ponemos en línea y no se pierde nada ¿sí? si ustedes no contemplan este tiempo o estos dos puntos de actualización y de respaldo y se van solamente por este pues iban a perder información también ha pasado en algunas revistas no contemplaron eso pero yo creo que es porque el plan previo no se tuvo bien dimensionado y no se platicó bien entonces estas son nuestras siete sugerencias es lo que nosotros incluso llevamos a cabo en algunos proyectos de revista nos ha funcionado este no quiere decir que sea infalible tiene también sus detalles tiene muchas este cosas que de repente nos vamos nosotros encontrando pero por lo menos no nos toma tan de sorpresa ¿no? este no sé si quieren que comentemos alguno de estos de estos siete puntos por ahí en caso de que existieran errores de la este Junwen si tiene por ahí algunos bueno nos comentaba Junwen en caso de que existan errores en la sugerencia 3 que es la revisión de metadatos ¿en dónde podemos buscar la información? es decir al migrar al histórico es posible que haya huecos o que falte información y a dónde la podemos buscar para integrarla ok la revisión de metadatos se hace directamente con el OJTS que quedó en línea el que no tocamos para nada ¿sí? este va a ser nuestro respaldo en todo momento este no va a estar fuera de línea hasta que lleguemos al punto siete donde ya estemos seguros y hagamos el switch final pero este va a ser siempre nuestro punto de comparativa cuando hagamos la primera actualización y la revisión de metadatos si algo falta aquí podemos buscarlo acá ahora si es algo que por ejemplo faltó en una política en un menú en el cintillo legal algo realmente mínimo y que hagamos una sola vez lo podemos copiar y pegar y ya pero si es algo constante por ejemplo en todos los artículos se perdió este el LORKIT de los autores no se van a poner a capturar ustedes otra vez el LORKIT más bien el técnico tiene que volver a actualizar y revisar por qué el LORKIT ya no pasó aquí ¿sí? por qué de los cinco puntos que que había en el OJS2 porque solo llegaron cuatro no se van a poder capturar el quinto en todos los artículos el técnico debe ser capaz de poder encontrar la solución para integrar los cinco pero esta validación surge a partir de ustedes a partir de que ustedes validan que todo esté bien entonces ¿de dónde lo van a obtener? siempre lo van a obtener del original siempre 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 este no puede estar fuera de línea hasta que no hagan la actualización final y haya pasado por los siete por los siete pasos bien eh eh ah eh Andrea Rubilar nos pregunta si la migración entonces es automática o es necesario serlo manualmente eh la migración es automática es decir hay dos formas de hacer la actualización por este teclado que nosotros le llamamos línea de comandos y con unas instrucciones el OJS hace un montón de cosas ahorita lo vemos aquí en el video que que está público del PKP y lo hace todo automático yo realmente debo estar aquí viendo que no saque ningún error ni saque chispas mi compu este que no prenda fuego pero eso es todo o sea el update automático de eso se trata es lo más fácil lo más fácil siempre y cuando nuestro volumen de información de ojo de números históricos no sea eh tan grande y aún así puede ser fácil pero este ahí lo automático pudiera al final no ser la mejor opción si también tenemos ya muchas versiones desfasadas muchas 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 por ahí apenas la semana pasada vimos una revista con una versión 2.3 imagínense 2.3 eso ya es de no sé muchos años ¿no? migrar al OJS3 yo no creo que con con la línea de comandos perdón a lo mejor soy muy escéptico pero puede ser que no no quede pero es porque también he visto que entre más tiempo pasa entre un OJS más problemas encontramos en ese update automático ¿sí? este ese sería el paso más sencillo sería lo ideal y si ustedes al día de hoy empiezan a tener una política de actualización del OJS yo sé que tiene muchas políticas de preservación de acceso abierto y antiplagio pero debería debe haber una política interna de mantenimiento de software sin duda alguna deben tener ustedes también una política de mantenimiento si esa política se hace que la actualización se va a hacer cada año cada año y medio no sé los updates que hagan automáticos serán transparentes serán muy 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 rápidos si ustedes dejan que pase el tiempo seguramente lo automático ya no va a ser lo ideal para ustedes y tengan que hacerlo de forma manual que es el otro punto es que es descargar el nuevo código actualizar descargar la otra versión actualizar descargarla y estar haciendo ahí un proceso más artesanal ¿no? entonces existen ambos procesos el automático y el manual ¿cuál va a funcionar? pues realmente solo se ve hasta que en ese momento ustedes estén ahí en la computadora y vean cuál resultó mejor bien ¿tienen alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? de estas sugerencias ¿no? creo que no va a haber examen al final entonces no se crean que si ahorita no contestan no, no es cierto pero ojalá todo esté bien y por eso no haya no haya dudas si si de algo no 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 está no está no está claro me dicen bien voy a pedirles en este momento si me pueden apoyar nuevamente con esta otra con este otro este cuestionario quiero saber ahora sus sus penas en el OJS las personales no esas cada quien o bueno si quieren pero hacemos otra sesión después pero ahorita las sesiones personales las dejamos digo las este pero toda la persona la dejamos aparte quiero conocer sé que alguien de aquí ya hizo el intento con el OJS3 quiero este saber un poco de ustedes me dice Dagoberto que ya expiró la liga uy que chafa que chafa el presentador déjenme ver no todavía todavía lo veo pueden probar ustedes si este si pueden entrar a la liga que este les comparto en el chat ay el doctor lo mandé a todos ahí está para todos me dicen si pueden entrar a ese otro cuestionario deben ver algo como esto compartir la experiencia ah perfecto gracias me ayudan a responderla también por favor quiero quiero conocer un poquito sus experiencias en el en el OJS3 cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido bueno aquí creo que aplica más para la gente que ya hizo el intento ya lo logró hacer este y quiero platicar un poquito aquí sobre ver si los hitos sugerencias este pudieron ayudar en algún momento o pueden ayudar incluso en este momento este María Madera nos dice no tiene dudas solo el trabajo que hay que hacer en mi caso yo soy está a cargo de las dos secciones de la revista la parte técnica en la editorial híjole este pues te podemos echar porras María este y con todo gusto te podemos apoyar en lo que necesites yo creo que las sesiones de los jueves son muy muy interesantes también este podemos apoyarte por ahí hay mucha documentación al final vemos también algunos enlaces de interés para poder este explotar más este tema del OJS3 ¿no? pero mientras tanto buen trabajo y ánimo Oscar dice no tiene comentarios específicos porque entiendo que la revista en la que trabajo ya está en proceso de emigrar perfecto Oscar muchas gracias gracias Paula Dele hasta el momento no todo está claro perfecto gracias Leti Lago bien Gisela Yolanda puedo entrar gracias varios me están diciendo que la liga ha expirado ¿no será la liga anterior? porque si hay respuestas o sea si están cayendo las respuestas en este cuestionario pueden intentar nuevamente con la liga que les estoy compartiendo ahorita ah claro les voy a deleterar o voy a pasar a la aquí creo que esta se ve más es t.ly este este de Tito punto l de Luis y de Yolanda diagonal lor así como de loro y en lugar de la última o es un 8 lor lor algo así ¿no? o en otro navegador si quieren si quieren este si quieren probar o i a ver vuelven con i en lugar de lor por ahí Dago nos dice no es l parece que es i mayúscula los prueben esta con i mayúscula en lugar de l del or es i se parece tanto a la l un poco más gruesa pero sería ser i entonces i or 8 ah gracias Juan ya nos compartió directamente la url si es algo que no quise hacer es pasar el enlace enorme pero muchas gracias Juan perfecto muchas gracias es biosciencias así es i mayúscula muy bien uy imagínense yo aquí damos recomendación de actualizar JTC3 y no puedo pasar ni siquiera una url Gregorio nos pregunta Gregorio Morales la sesión para los jueves ahorita les compartimos el enlace donde les platicamos un poquito sobre nuestro este nuestra aportación con el PKP este algunos que veo aquí son nuevos no 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 reconozco todos los nombres este algunos sí pero en unos minutos platico un ratito un poquito sobre eso bien parece que ahí van actualizando vamos a ver cómo va ahí ya van 11 perfecto Víctor Manuel también también estás en ambos procesos tanto el técnico como el editorial wow este mucho 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 trabajo gracias doctor hay alguien que quiere hacer un comentario en este momento alguna algo adicional en lo que terminamos de completar el cuestionario alguien quiere levantar la mano o los o los o los hago participar este cordialmente y muy tranquilamente a la fuerza ¿Quién dice yo? Dago perfecto este ¿tendrás tu audio activado? sí ¿me escuchas? perfecto te escucho fuerte y claro quería hacer el comentario este te preguntaba también en el foro del Orsit al final no me estaba actualizando el Orsit al final lo que pasó que de hecho ya se arregló ahí el se hizo un commit ahí del plugin estaba en el código estaba el título el título el título ahí no recuerdo el título el traducido y el nombre de la revista estaban apuntando hacia el nombre en inglés de la revista entonces a la hora de enviar el JSON hacia el Orsit mandaba esos datos vacíos y obviamente mandaba un error lo revisó un chico y si se dio cuenta de esto ya hizo el arreglo yo como lo solucioné al final y al final como también lo iba a usar fue hacer la bilingüe o sea inglés y español y llené los dos datos tanto en inglés como en español y funcionó entonces para creo que tengo entendido que todavía no no se hace la el commit general de ese plugin pero si alguien tiene ese problema este pues funciona trabajando la bilingüe nada más no hay audio se fue Pedro ah muy bien estaba yo hablando así ¿verdad? este perdón Dago ¿nos puedes decir explícitamente este plugin de Kera? para los demás compañeros el Orsit es el identificador que se les da a los investigadores es un número de 16 dígitos que sacan en la página de Orsit este Org y un plugin por el OJS donde a la hora de agregar un artículo y los autores obviamente tengan el Orsit se manda ese registro directo a la página de Orsit con el nombre de la revista o el nombre de la entidad que esté registrado la cuenta vaya del Orsit y en el Orsit en tu perfil de Orsit aparece tal artículo tal bueno si trae doy la fecha etcétera y la fuente viene pues ya sea la universidad la revista o incluso si usaron un plugin público pues el nombre de la persona claro entonces yo reporté que no funcionaba por el Sandbox lo arreglaron por el Sandbox que es el ambiente de pruebas del Orsit pero se les pasó ese detallito de que no no actualizaba en producción exacto yo como lo arreglé fue básicamente hacerlo haciéndolo bilingüe llenando forzosamente este en inglés y en español todo vaya no todo nada más lo básico de la revista y fue como funcionó porque yo lo tenía en español con opción a cambiar la interfaz en inglés solamente entonces tuve que habilitar que también las formas también los envíos etcétera en inglés y así fue como funcionó pero ya arreglaron ese ya hubo ahí un commit ya hubo un arreglo ahí al plugin no sé si ya hicieron commit donde sí estaba le llamaban fancy code hacia el idioma inglés nada más o sea te decían tráeme el título traducido del idioma inglés entonces si no tenías inglés habilitado te marcaba error te marcaba vacío vaya claro y a la hora de hacer el envío al ORSID te marcaba un error porque sucedió sucedió mucho ya después de que yo subí eso empezó a suceder mucho 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 y bueno ya quedó ahí sí el primer este gracias Dago efectivamente el primer inconveniente con el tema del plugin del ORSID es el del sandbox ¿no? el el sandbox es como nuestro paso número uno nuestra sugerencia uno este sería el el sandbox ¿no? es un este ay se me fue la se me fue el sitio de desarrollo es el sandbox ¿no? es un sitio en el cual ellos están probando y donde ustedes deberían probar también su JS y ahí el primer problema que surge con este plugin es que no hay este una 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 buena comunicación ¿no? el plugin en esa parte falla y este ya ya lo corrigieron y luego Dagoberto nos decía bueno ya ya quedó corregido pero ahora cuando hacen la validación se está se estaba yendo un elemento el nombre de la revista este en nada no llevaba nada en el inglés ¿no? entonces era una validación también este que ellos también entiendo que ya ya corrigieron me pareció verlo también en el foro precisamente Dago y este y bueno con estos dos aquellas revistas que han tenido una mal luz un mal comportamiento del plugin del Lordship este seguramente ya podrán encontrar la solución en el foro del PKP y pueden volver a habilitarlo porque estaba resultando un dolor de cabeza este plugin del Lordship este no hacer la validación bien marcar error y bueno era un desastre ¿no? entonces este Pedro aprovechando este preguntando del plugin del del logs si tú sabes algo este no fíjate que todavía lo están este trabajando están teniendo hay un tema incluso hasta con el lo JS2 creo leí en un momento que estaba dejando de hacer los depósitos este hacia lo de hecho no los está haciendo ahorita sí no este y también de ahí que según ellos era por un una sobrecarga de trabajo pero pues que ya han pasado semanas incluso meses con algunas revistas y ya dejaron de hacer el depósito hacia 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 loX nosotros hemos también insistido por nuestra parte para que esto pueda ser resuelto pero no no hemos recibido tampoco respuesta este seguramente habrá que esperar un poco un poco más ok bueno por ahí creo que Carlos y el Torreymundo querían comentar algo que este sí sí doctor adelante es una consulta de interés yo en general porque has mencionado que es recomendable que las revistas tengan apoyo técnico para llevar a cabo esta actividad y varios de los compañeros han mencionado aquí que ellos hacen esa tarea técnica y más el trabajo editorial ahí que sería lo recomendable que se llevaran los cursos de PKPO cuál es la sugerencia porque sí veo que puede ser un problema muy grande si tienes la tarea técnica adicional a la tarea editorial entonces cuál sería la sugerencia sí gracias doctor sí la sugerencia es pues acercarse siempre al el al foro de PKP al oficial porque ahí contribuye mucha gente este Dago ha hecho también algunas contribuciones ahí es el que conoce perfectamente todas las cómo es el comportamiento de las revistas en México este ustedes nosotros también hemos tratado de estar ahí está aportando algunas cosas pero de primera instancia sugiero que se acerquen a la comunidad que es pues donde tratan y tratamos de darle respuesta lo más pronto posible y ser más concisos aunque de repente también con tantas cosas se nos dificulta pero nosotros mismos hemos encontrado muchas soluciones y casi todas las soluciones quizá nueve de cada diez ocho de cada diez lo hemos encontrado acá otros tantos sí necesitamos nosotros verlo porque no no de repente son particularidades con con el servidor con algo no este que no no está aquí hay que resolverlo pero entiendo esa parte donde también al menos en México pasa las revistas son equipos muy pequeños muy muy pequeños y suelen ser se cargan de todo no algunas instituciones y cuentan con apoyo técnico y otros tantos no el tema del financiamiento pues también es otro punto no este no puede contratar servicios externos entonces de momento puede ser el foro el foro de PKP y si nosotros podemos apoyarles algo los días jueves ah precisamente aquí alguien había preguntado dónde estaba la dirección de inscripción entrando al foro de PKP aquí donde dice categorías si nos vamos a la última opción que dice PKP School en español aquí pueden ver el calendario de asesorías en línea voy a subir un poco es este termina el 28 de mayo con Araceli y después tiene otro ciclo de sesiones entonces aquí estamos tenemos el calendario las horas y en cada sesión tenemos el enlace es un zoom como este también y ya donde ustedes se van anotando y la dinámica es se inscriben y nos pueden mandar una pregunta bueno a veces nos mandan muchas el mismo usuario la idea es que fuera una para que pudiéramos atender a varios y nos los mandan de cualquier tipo solemos contestar normalmente cosas que en ese momento se puedan resolver ¿por qué? porque son dos horas pero de repente tenemos una lista muy grande de preguntas y llevarnos de repente 30 minutos con una o 40 nos resulta difícil y no podemos dar el tiempo a los demás entonces tratamos de resolver algo realmente muy fácil o por lo menos dar una guía de por dónde pudiera ser al día de hoy todavía no hemos lanzado talleres o cursos técnicos 100% técnicos donde estemos con nuestra compu y hay comandos y todo eso que vendría vendría muy bien para temas del update de instalación los errores más comunes en la actualización permisos y demás pero en este momento estamos tratando de de enfocar las preguntas que nos que nos hacen referente a temas de procesos editoriales el OJS diseño estilos etcétera entonces aquí ustedes pueden registrarse ir al enlace y pues mandarnos sus sus preguntas no este no tienen costos son totalmente gratuitas abiertas pueden invitar a quien gusten a ser extensiva la invitación en las redes donde sea no este solo hay una limitante que es el cupo de usuarios en las sesiones virtuales pero son 100 este hoy creo que hoy somos 44 estamos a la mitad entonces todavía hay espacio para invitar a más a más gente ¿no? entonces eran como nuestras recomendaciones acercarse al foro de PKP y acercarse a las sesiones que estamos teniendo los jueves para tratar de ayudarles en la parte en la parte técnica a veces de aquí se desprenden otras sesiones también sin costo donde ya podemos orientaros un poco más en la parte a nivel servidor y demás pero ya si tratamos de hacerlo aparte para no consumir todo todo el tiempo hola tengo una pregunta sí bueno eso cuando se una pregunta quisiera saber si hay algún software de pago que se puede utilizar no quiero sonar muy neoliberal pero veo que pues requiere cursos esto y creo que hay supongo que hay software más desarrollados ¿hay alguno y cuál es su costo estimado? sí los hay nada más que ahí bueno bueno mira uno no tengo los costos a ver si hay algún alguien que esté en la sesión que haya tenido experiencia más con saber sobre costos pero por ejemplo está este de Editorial Express también es para la edición la gestión editorial pero pues no no tienen como mucha información tienes que contactarte con ellos y ya pedir este información ¿no? está obviamente pues todo lo de Elsevier no sé si ahí tengamos como un costo aproximado pero pues ahí es pues ahí es suele ser muy pues mucho dinero ¿no? para para casi todo este ¿qué otro? híjole ¿ustedes se les viene otro realmente? si gustas yo puedo dar de pronto como una pequeña opinión adelante bueno mira nosotros somos de la revista colombiana anestesiología para mí es un gusto saludarlos pues creo que es importante que les compartamos como nuestra experiencia yo te escribí ahí en el chat que nosotros aún no utilizamos OJS nosotros desde el 2012 estamos utilizando utilizamos DSEVER del 2012 al 2015 y perdone sí perdona el 2017 y en el 2017 estamos ahorita trabajando con OJS para nosotros es un gasto de dinero muy grande como tú lo mencionabas creo que también respondería la pregunta que hace el compañero y es que nosotros con no más ahorita con OJS estamos parando en el año casi 50 mil dólares es una cantidad exorbitante de dinero el primer año del contrato fueron 52 mil dólares luego pasamos a pagar casi anualmente en un promedio de 40 mil dólares y para nosotros ha sido un desastre completo para nosotros ha sido un desastre haber dejado la revista no en manos de ese publisher sino porque que suceden muchas de las cosas que cuando las hacemos de la revista te voy a dar un ejemplo cuando nosotros hacemos la diagramación tenemos que enviarse la diagramación me refiero al diseño de los artículos adaptarlos a PDF nosotros los pasamos a se los enviamos a ellos a ver si se pueden tomar ellos hasta un mes en una tarea que diagramar un artículo puede tomar perfectamente un día o dos días a lo sumo entonces para nosotros ha sido un desgaste primero económico grandísimo tanto así que la sociedad pues llegó a la decisión de pasarnos a trabajar con OJS para nosotros ha sido casi que traumático no poder tener nuestros artículos en EG2 Print hemos tenido que casi que rogar para que nos dejen esa pestaña poder publicar nuestros propios artículos nos ha pasado que tenemos artículos guardados en el computador hasta tres cuatro meses porque simplemente nuestro publisher no nos los publica entonces yo creo que en parte mi comentario va a dar caminado lo siguiente a nosotros nosotros ya empezamos un proceso de migración con una empresa que obviamente nos cobra muchísimo muchísimo menos dinero de lo que vale trabajarla con Dr. Sankluers y vamos a trabajarla con OJS ¿por qué? porque pues nos hemos dado cuenta que es muy probable que nos vaya mucho mejor porque nos hemos dado cuenta que las herramientas que tienen no difieren para nada de lo que se puede trabajar con OJS entonces yo creo que eso les podría tal vez servir como otras revistas antes de analizar hasta dónde pueden de pronto incurrir en unos gastos tan exorbitantes pues tal vez OJS pueda llegar a ser una buena oportunidad nosotros en este momento no lo conocemos pues hasta ahora vamos a empezar a trabajar con OJS claramente su principal motivación pues es el dinero pero también es este pues por cuestiones de que nosotros queremos manejar la revista nosotros mismos ¿sí? claro creemos que eso incluso producirla a nosotros directamente va a ser mucho más sencillo ese era el comentario y gracias por el tiempo gracias este sí bueno puedo comentar buenas tardes sí sí adelante Víctor adelante creo que gracias bueno el costo me parece exorbitante yo tengo experiencia con software de gestión de proyectos que son para básicamente la industria o desarrollo de software son proyectos bueno construir un edificio ¿no? un rascacielos no valen tanto entonces sí me parece exagerado eso ¿no? ahora la plataforma pues me parece que es una plataforma bueno ya me corregirán los programadores pero es una plataforma de gestión le está dando seguimiento a un proceso entonces este la verdad para el desarrollo que ha tenido este me parece no muy amplio bueno por lo que tú comentado ¿no? vi en alguna presentación que una universidad este de Sudamérica tenía un software privado especialmente no tomé la nota en ese momento pero me pareció maravilloso porque tenía incluso sistemas de presión geográfica tenían todo instalado las estadísticas y además como el que comentaba había una comunidad muy grande hay un software como la plataforma de Adobe por ejemplo hay una comunidad donde se comentan cosas yo sé que las instituciones como las que yo trabajo trabajo en la UNAM pues tiene una limitación de recursos y pues tiene que usar este tipo de plataformas que se van ajustando ¿no? pero bueno en mi experiencia que he tenido viendo la 2 que es la que hemos instalado y ahorita que bueno que he visto he tomado algunos cursos de la 3 sí me parece algo rudimentaria para todas las posibilidades que puede haber sino una plataforma de gestión prácticamente le está dando seguimiento a un proceso e instalando varias cosas pero bueno es la herramienta que hay es la que se puede trabajar por fortuna hay gente como tú que nos apoya y que son expertos pero bueno pues entre los recursos limitados y pues ojalá que se vaya mejorando pues que haya una mejor gestión de las revistas en beneficio de la ciencia pues al menos en América Latina gracias y aprecio tus comentarios y tu sabiencia para orientarnos en este caso gracias Víctor sí efectivamente lo JS tiene mucho por mejorar la ventaja de ser un software de código abierto es donde es que nosotros podemos contribuir a eso el mismo PKP de repente saca convocatorias para para saber qué piensan o qué pensamos sobre la nueva versión yo creo que hace falta un poco más de publicidad en ese aspecto porque de repente el OJS sí trata de tener o llevar a cabo un proceso de forma estándar de forma universal obviamente hay muchas particularidades en México en Chile en Argentina algunas cosas otras son en común está creciendo está creciendo mucho este software es el software más utilizado a nivel mundial de código abierto este es el más robusto donde la comunidad es más grande y además fuera de todo eso internamente está desarrollado con estándares trabaja con el protocolo OI por ejemplo los metadatos están cualificados por Dublin Core este ahora está dando soporte a OpenAire versión 4 este es decir el software va mucho más allá lo que decía inicialmente este ya no nada más es un tema de gestión editorial que cumple su función creo que la cumple bien no soy editor no soy académico tampoco pero he tenido acercamiento con bastantes y creo que puede cumplir un nivel de de gestión y seguimiento decente ¿no? este creo que si hace falta herramientas este para hacerlo todavía mucho más fácil y que a lo mejor al final se haga ya un pdf maquetado totalmente este no sé ¿no? pero pero creo que está creciendo está creciendo mucho los proyectos que están incorporando también son detalle internacional están adoptando otros otros procesos como COPE la la este la declarativa también por ejemplo de San Francisco de Dora este todo va encaminado va enfilado el tema del acceso abierto al Open Access y este sí es cierto que muchos otros tienen unas cualidades diferentes incluso que quizá pueden ser mayores pero este no lo veo de todo mal y aquí estamos tratando de apoyar estas sesiones que ojalá les sirvan mucho para ustedes exponer nuestro punto de vista hay algunos otros compañeros que quieren opinar estando del lado de la parte académica pero bueno en la parte técnica creo que cumple bien con muchas 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 funciones no sé Carlos quieres comentar a los dos minutitos sí este bueno primero que en las revistas mexicanas las revistas universitarias revistas científicas universitarias aquí en México lo que predomina es que por lo general son una dos personas a lo máximo tres quienes llevan la revista entonces eso siempre es un desafío sobre todo si no se tienen los conocimientos técnicos mi experiencia para la institución en la que trabajo en el 2015 comenzamos a crear creamos una revista de difusión de ciencias un ingeniero en sistemas un maestro en calidad y mi persona que soy diseñador gráfico con muy poco conocimiento sobre lo que eran los procesos editoriales así que sobre la marcha empezamos a trabajar y a ilustrarnos y pues tuvimos muy buenos resultados para es una revista joven que ha tenido buenos resultados y y que incluso después del primer número dejamos de invitar a las personas a a mandarnos trabajo porque nos estaban llegando buenos e interesantes trabajos para publicarse en la revista en cuanto lo que decía el amigo Víctor pagar por por algo bueno si tuviera yo que pagar preferiría pagarle a ESIRE para que llevara la revista lo que es la asesoría y lo que son la parte de diseño que estamos hablando creo que son 500 dólares 400 dólares que foran por esos trabajos dependiendo del paquete que uno a pagar nuestros amigos allá en Colombia 50 mil dólares por una revista teniendo una plataforma que lo pueda hacer gratis entonces si tres personas dos o una persona como vimos por ahí pueden llevar una revista en el en el OJS siento que es algo fácil y lo otro es que la mayoría de las revistas universitarias reciben asesoría por parte de la UNAM de la dirección de publicaciones y documento editorial de la UNAM a nosotros nos ha servido muchísimo nos sirvió mucho ese primer acercamiento con la gente de la UNAM y siempre se lo agradecemos ¿no? el poder porque es gratuito hacen una parte del trabajo que haría ESIRE pero pues en instituciones pequeñas que no tal vez no tenemos el financiamiento para una revista no podemos contratar a ESIRE pero si tenemos la ayuda de la UNAM y luego también yo me he ayudado mucho con lo de los foros hay muchas si es tal vez un poco yo entiendo que Víctor tal vez quiera algo más automático que uno no tiene que estar dando tanto seguimiento pero vamos si uno estuviera llevando una revista si uno fuese editor de una revista impresa igual hay que dar recibimiento a todo solamente solamente que ya no es a través de una página web si nos vamos a unos 20 años atrás 30 años atrás el seguimiento era que el editor tiene que bajar ver a los diseñadores gráficos ver a los editores de sección el seguimiento siempre va a haber para una publicación científica para una revista eso es desde mi punto de vista es inevitable es fastidioso sí también es fastidioso pero es algo inevitable es parte del proceso sí, es cierto perdón quiero hacer un comentario nada más sí, sí, Víctor gracias Carlos sí, Víctor perdón no, sí comentario sí sí nada más este quisiera comentar yo he sido editor de revistas empresas y de libros conozco el proceso cómo se va llevando aquí el programa parece que es una solución para nuestras instituciones el programa aún me parece rudimentario por fortuna en la UNAM tenemos este tipo de apoyos o gente como tú que nos llegan a apoyar pero no me refiero propiamente al seguimiento eso lo tiene uno que hacer no hay un programa mágico y tiene que tener uno conocimiento del proceso editorial porque también de hecho en un curso que estaba viendo tomando de OJS pues lo que hablaban era que bueno uno primero tenía que conocer el proceso editorial para poder operar el programa claro de mi parte que yo voy llegando a utilizar este tipo de programa pues bueno no me ha sido tan difícil porque conozco el proceso lo hice digamos arrastrando el lápiz mucho tiempo y llevando otro tipo de programas para libros en otras editoriales privadas me parece que sí debe darse seguimiento a mí me parece que la interfase del programa que fue la mejora para OJS3 por lo que veo pues sí requiere todavía más impulso más apoyo más robustez y bueno pues en la medida de eso que bueno de ese mejoramiento de la interfase para pues digamos articular todo el proceso darle seguimiento pues ayudará mucho a que las revistas pues mejoren en el flujo de trabajo claro quizás de tres cuando muchas revistas funcionan con una persona como es mi caso algunas tienen más pero bueno parte yo creo que de esta automatización es que pues desafortunadamente para muchos que perdemos el trabajo quizás pero bueno se va a ir reduciendo el proceso de participación de personas ya no habrá necesidad de mandar tantos correos de seguimiento ni cosas todo va a ser en automático pero claro tiene que haber hay un editor siempre pues bueno desde viendo las políticas de la revista como dándole seguimiento eso es inevitable yo siempre me refiero al desarrollo del software por fortuna está este de código abierto si no tendríamos que seguir trabajando en Excel con correos pero sí pero bueno está esto y pues bueno bienvenida a las opiniones de tanto y todo para ayudarnos gente también estamos comenzando en esto gracias y gracias Víctor sí yo creo que aquí es muy importante poder contribuir más recordemos que este OJS en la historia del OJS fue creado por una persona de biblioteca este denme un segundito porque ya empezaron a ladar los perritos ¿no? en la historia del OJS empezó a desarrollarse por una necesidad de un profesor un investigador en una biblioteca pero hoy en día este yo creo que hace falta más el aporte de ustedes como académicos el saber que hay que mejorar este que no hay que considerar hoy lo veo todavía este de repente en la revista nos preguntan oye ¿por qué en el OJS no puedo yo o por qué le llegan los los este los nuevos artículos a los editores y a todo el comité y a el editor no o por qué ya no puedo hacer esto parecer ser un error pero resulta que 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 algunos algunos conceptos así así lo así lo pensaron y así se desarrolló este entonces ahí más bien creo que le falta ese acercamiento también al PKP de los académicos de de ustedes que están en en el medio de batalla siempre son los primeros porque ustedes es para ustedes ¿no? entonces ojalá podemos también eh eh seguir estas estas comunidades que se van que se van ampliando este seguir el seminario permanente de editores de la UNAM estos estos acercamientos que estamos haciendo con el con el PKP directamente y en suma yo estoy seguro a lo mejor va a tardar todavía unos cuantos años pero eh confío en que este proyecto podrá ser en algún momento el contrapeso ideal de todo software de pago totalmente este nació como software libre y así va a morir el OJS el OJS perdón este bueno pues la la lo mejor de hoy es que hoy conocemos ya mucha gente de muchas partes del mundo tratando de contribuir al proyecto y este confiamos en que esto va a ir para 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 mejorar ¿no? entonces bienvenidos todos los comentarios siempre son son buenos y este y sí pues nosotros trataremos de aportar en esto lo más que lo más que podamos hay unos cursos precisamente de acompañamiento para la certificación del PKP School ustedes sabrán que hay un hay un sitio del PKP donde ellos ofrecen cursos sin ningún costo este ustedes los pueden tomar en línea es de OJS3 o de OJS2 también para adoptar la plataforma como gestor como editor en diferentes roles y al final ustedes pueden optar por obtener un certificado con la firma y sello del PKP este por parte de ellos y la idea es transmitirles el conocimiento nosotros estamos teniendo también una 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 aportación en esta parte con los los cursos por aquí debe estar bueno ahorita los 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 consigo pero aquí está los cursos de certificación la idea es que nosotros podamos aportar a ustedes el conocimiento para tomar estos cursos nosotros somos el apoyo para estos cursos estos cursos están en línea los pueden tomar cualquier cualquier momento nada más que no hay alguien atrás que les pueda apoyar con dudas este por aquí les enseñan como la parte lineal el mejor de los casos el el que sale todo perfecto pero el día a día sabemos que no es así hay muchas circunstancias este y diferentes actividades ¿no? entonces nuestra parte también para poder contribuir a la comunidad es dar publicar estos cursos del PKP School con una asesoría nuestra sin ningún costo este ustedes entran al PKP School llevamos a cargo todos los módulos y todas las actividades de de estas diferentes de estos módulos diferentes los vamos guiando los vamos retroalimentando con la experiencia que hemos tenido ustedes mismos van retroalimentando como ahorita y al final pues ya ustedes adquieren el conocimiento para el uso de la plataforma ¿no? entonces creo que esto les puede ayudar para algunas personas que que ahorita se están acercando a los JS los que ya vienen con un con un conocimiento previo pero no terminan por ahí todavía de hacerles como el el click los que vienen como que híjole cambió todo absolutamente hay formas hay lugares hay comunidades hay gente apoyando a la misma comunidad este es cierto ¿no? también está la empresa privada nosotros somos una consultoría también este somos una empresa privada pero otra parte la destinamos totalmente a la comunidad totalmente sin ningún costo y este y bueno pues es parte de lo que nosotros podemos aportar además de algunos este desarrollos que tenemos en puerta con ellos entonces bienvenidos todos ojalá se puedan acercar a estos estos cursos de certificación a los cursos de de preguntas sobre lo JS procesos editoriales este en fin creo que ya hoy en día pueden encontrar muchas muchas opciones para acercarse y pedir este apoyo de cualquier de cualquier tipo ¿no? bien bueno estamos por terminar por aquí quiero quiero regresar un poquito a este al último cuestionario que nosotros este tenemos este un segundito y tenemos este cuestionario donde las preguntas estaban se referían a cómo era la experiencia cómo había sido su experiencia con esta migración o con esta actualización del OJS3 en su mayoría en un 55.6% así que regular ¿no? este un 38 buena y un poquito en una pesadilla aquí hay algunas ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál fue la experiencia de por qué no pudo ser buena? ¿no? bueno son algunos comentarios pero seguramente tuvo que ver con bueno no había información anterior fue una instalación seguramente de cero ¿no? exacto unos venían con la costumbre del OJS2 y ahorita el 3 que cambió radicalmente si de repente nos desubican un poquito ¿no? otros no han podido actualizar bueno pues la intención de la sesión del día de hoy de las sesiones de los jueves de todo lo que está haciendo el resto de la gente es que esto pueda aumentar a buena que todo sea azul este ya creo que hay muchas oportunidades de poder adquirir el conocimiento este y bueno pues no dejen de acercarse no sé si Víctor querías comentar algo más bueno ya nada ay perdón creo que te perdí tu audio este ah ya creo que es este ok ¿ahí estoy? sí ahí está este Víctor adelante ah no nada más agradecerte tus aportaciones la orientación que nos das y también los comentarios de los compañeros nos enriquecen mucho y nos ayudan a aprovechar mejor el programa nada más eso y pues bueno ojalá que estas experiencias se sigan repitiendo perfecto muchísimas gracias Jorge querías comentar algo sí Pedro qué tal un gusto saludarte y a todos los participantes igualmente pero quería consultarte mira yo tengo una revista que recién estamos creando en la universidad donde trabajamos en la universidad de San Pablo de Perú Arequipa y mira tengo yo algunas revistas que están indexadas y algunas no están indexadas y no tienen tampoco la digamos las ganas de querer indexarlas quieren que permanecer dentro de la difusión dentro del campus bueno habrá que cambiar todavía esa filosofía de difusión pero claro mi pregunta va en si puedo tener estos dos tipos de revistas dentro de una revista como OJS que lo que yo vengo buscando es poder indexarla en Latinx y en otras plataformas que es mi idea ¿tendría alguna observación en cuanto a estas revistas que no están indexadas o que no tienen artículos indexados? ¿te refieres a más de una en OJS? Tengo en este momento tengo una revista que no no quiere indexar tengo que ponerla porque bueno es parte de la universidad y bueno hasta que se haga el digamos el límite de poder indexar sus artículos o de proponerlas en alguna plataforma pues va a pasar un tiempo sin embargo yo quiero indexarla en otras plataformas como Latinx o Cielo porque tengo también revistas que ya han indexado en estas plataformas pero yo quisiera que esta revista que estoy creando este OJS esté dentro de estas plataformas pues la única observación que pudieras obtener es sólo cuando quieras pues tratar de hacer la indexación de la revista al repositorio fuera de eso no veo que pudiera detener el no tenerla ahí o en un OJS si hay que hacer mucho esfuerzo de convencimiento de por qué indexarlas en duda una es la visibilidad necesitamos de apoyo por sí solos no podemos avanzar nosotros mismos en nuestro trabajo diario no podemos avanzar sin apoyo de alguien entonces necesitamos dar un empuje a estas revistas y qué mejor que tratar de posicionarla en esos índices donde piden ciertos requerimientos la evaluación puede ser diferente de un lugar a otro de un cielo a un DOAJ a un SCOPUS a un Redalig a un Latin Index no sé pero muchos de ellos son puertas de oportunidad para muchas revistas y tener esa visibilidad hay por ejemplo PKP Index no sé si no he escuchado de él pueden acercarse a PKP Index y es es un sitio del PKP también donde se pueden dar pueden registrar a su revista sin ningún costo no piden como un requerimiento de años publicados y que si tienes DOI y que si no con que tengas números publicados estén de acceso libre tengo que pagar esto ¿verdad? entonces puede puede ayudar para aquellas que como que no les gusta ahorita la idea de las demás necesitan visibilidad sí forzos bueno yo creo que debería ser casi casi es una política institucional de indexarlas excelente esta parte de PKP Index y tiene alguna bueno algún requerimiento o simplemente que tenga digamos algunos metadatos para que pueda ser interoperable o alguna sí pues debe cumplir con el protocolo de OI que cualquier OJS lo tiene debe cumplir con que haya números publicados y que estén de acceso libre y ya no realmente pide datos generales la URL el ISCN cuál fue el primer número publicado la dirección de la revista excelente muy muy básico y muchas revistas están indexadas aquí para darle esa esa visibilidad empezar con esa visibilidad y revistas recientes aquí pueden entrar sin problema no tienen que esperar los dos años o tres años que piden otros lugares y este ya es un punto de entrada para el tema del ISCN muy bien muchas gracias está interesante esta propuesta de PKP index sí así es Jorge pues por nada bueno muchas gracias a todos Raimundo por los comentarios Leti Paula Andrea Carlos Pacheco sobre los certificados de la asistencia seguramente sí se los haremos llegar de todas formas nos pondremos en contacto con ustedes bien gracias Junwen por los comentarios también y bueno pues hay mucho material todavía por 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 abarcar por por platicar este desafortunadamente pues ya también se nos fueron tres horas del día y este y haremos lo posible también por hacer más seguidos este tipo de de pláticas fue muy buena al final se puso bastante interesante este trataremos de aportar algunos otros este tópicos para poder platicar gracias por su por su tiempo por su por su asistencia les vamos a compartir la presentación el video todos los videos que estamos nosotros haciendo cada semana cada 15 días sesiones como esta se suben directamente al foro de PKP en PKP en PKP School en español ahí están o pueden entrar a YouTube ver los los canales de Cire y ahí van a encontrar el video también es de acceso abierto lo pueden descargar ver ahí vamos a colgar el el powerpoint y pues pues nada pues muchas gracias a todos por por el tiempo por haberse conectado por los comentarios por responder las dos cuestionarios que teníamos por ahí nos va a servir mucho también para generar los siguientes los siguientes materiales conocer un poquito los hábitos precisamente de nuestros lectores de nuestros oyentes entonces esta información también nos ayuda tratamos de hacerlo anónimo no pedimos ningún otro dato pero sí conocer un poquito más la situación actual de ustedes y trataremos de dar más cursos talleres en la siguiente vez cualquier sugerencia de mejora por favor háganos saber alguna de llegar que seguramente hay mucho mucho por corregir y por mejorar entonces pues no me queda otra más que despedir despedirme todos ustedes Víctor Marilina Alina Soledad todos todos Cintia Silvia gracias a ustedes les mandamos un saludo Eloy muchas gracias voy a marcar sus comentarios para este los voy a publicar Dago también Silvia gracias por compartir el canal también Jorge Román Joana Víctor Manel Jorge Domínguez pues muchas gracias que tengan buena tarde les mandamos un saludo cuídense mucho sigan estando en casa en cualquier parte del mundo donde se encuentren y les mandamos un caluroso saludo y abrazo que estén muy bien nos seguimos escuchando en la siguiente sesión hasta luego gracias Gisela y y y y y y y